Los referentes de la tele y los de la radio, quizás a la gente de mi edad, tengo 30, yo y un poco más chica también, no hay mucha gente de 20 y 30 en la tele, entonces eso fue como que te empieza a quedar lejos. En la tercera temporada tenemos un capítulo que se llama Hermanos y que un poco hablamos de eso también, como a veces los hermanos pueden convertirse en amigos por el trabajo también. Estoy armando un proyecto ahora, pero no tengo mucha certeza todavía. ¿Se puede adelantar algo? Si no, no. En principio es una ficción que probablemente escriba, si se puede dirija y varias cosas más. Voy a participar de un espectáculo que se llama Imposible o Vivo, es un espectáculo que contratan, que convocan a cinco magos de diferentes partes del mundo, es producción de los productores de Cirque du Soleil y una productora muy importante de Portugal. No sé si lo soñé, o sea, se fue, la verdad que se fue dando, digo, fue una cosa como muy paso a paso y esta película puntual con Angelina Jolie fue una experiencia hermosa. Escuchame una cosa, ya que no es cannabis, no trates de robar mi cámara, ¿ok? Escuchame y vos, por favor, hacerme mejores planos. Feliz con un elenco que no se puede creer, con un libro impresionante, feliz de trabajar con gente joven tan talentosa que admiro. No pienso competir con un travesti. Yo amo actuar, sinceramente pensé que no me iban a dar una oportunidad como actriz. Muy buenas tardes, bienvenidos a Implacables edición de domingo, el programa más completo sobre el mundo del espectáculo y con el mejor equipo periodístico de la televisión argentina. Con ella, siempre sonriente y encantadora, Fabiana Araujo. Con ella, siempre atenta y concisa, Nayara Becchio. Con él, siempre justo y asertivo, Pablo Montaña. Con ella, siempre fresca y contundente, Maru Leone. Y con todos ustedes, el oráculo de los amores del espectáculo, el periodista más dicharachero de la televisión argentina, Daniel Gómez Rinaldi. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenido a esta edición domingo de Implacables, esta campeona está linda. Estoy exigido, me dijo Leito, mi compañero, si me había abrido. Estoy metiendo panza, mirá, ahí está. Estás impecablemente, qué lindo. Estás impecablemente gordo. Divino, divino. Hace un poquito de calor, 22 grados. No, pero yo le dije, pongan el frío con todo, ustedes congelense y yo luz con mi campeona. Estamos muriendo. ¿Qué tal, chicos, anoche, todo bien? Impecable, todo muy bien. ¿Todo lindo? Sí. Pablito, bienvenido nuevamente. Un placer, Dani. Son nuestro compañero ya efectivo acá. Sí, cuando alguna silla falta, Montaña viene, me llama. Montaña, presenta. Uno de los peristas más informados, Pablito Montaña. Sí. Maru, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, hicimos muchas notas en la semana. Vamos a ver hoy. Sí, 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 obvio. Muchos chismes. Nay, querida, ¿todo bien? Muy bien. Felicitaciones a la gente de Racing y a Mariano Odoño, nuestro productor. Mariano Odoño. Sí. Felicitaciones. Felicitaciones. Ayer mi hermana me dice, no dijiste nada, me lo dijo Pablito Montaña, pero después viste que la cucaracha que chumbeaba, que el corte se me pasó. Le mandamos un beso a tu familia, a Nay, a tu mami. Sí, a Rosario, siempre nos miran, a Gabriela, mañana cumpleaños, justo, mirá, no te dije nada. Bien. Todo esto es solo una excusa para decir que estamos en vivo, porque hay gente que cree que estamos grabados. No. Mi amor, 31.8. 18.03. 18.03. 18.03. 18.03, ahí estamos. 18.03 es la hora. Así que chicos, le mandamos un beso grande a Susana Rocasalvo. Sí, que no sabemos dónde está. Está con estos merecidos días, viajó por los Martín Fierro Latino, obviamente. Un descanso. Está en Miami, ayer, como dijo ayer, está unos días de descanso, le van a venir bien para arrancar nuevamente la semana a mitad de semana. ¿Vendrá el fin de semana que viene? ¿Qué, mi amor? ¿Vendrá el fin de semana que viene? Ay, vendrá, volverá. Con regalo. ¿A vos te dijeron algo? Ayer me gustó que estaba recontra, relajada. Sí, me encantó. En modo vacaciones. Total. Está hermoso. El aire también. Hablar desde Miami, sí, la playa. A ella no le gusta mucho la playa, dijo que no iba a ir, pero iba a hacer shopping. No, no es que no le guste, le gusta la playa, pero preferí ir a hacer shopping. Sí, va a traer ropita nueva seguramente para la temporada. Chicos, empieza el programa, empezó el programa, nos vamos a escuchar a Nati J, que le está yendo muy bien. Vamos a ver qué nos dice y después debatimos, dale. Nati, ¿a qué hora te despertás para estar tan temprano acá? Seis y media suena, la postergo un par de veces y capaz seis cuarenta y cinco ya me levanto y empiezo, paseo a mi perra, me maquillo un poco, me visto. ¿Cómo son? Sí, bueno, pero la verdad que me reacostumbré, me gusta este horario. A veces los chicos dicen, no, hay que cambiar el horario. A mí me gusta, a veces son las diez y ya estoy como, bueno, claro, ahora hago más cosas, me voy a entrenar, qué sé yo, pero la verdad que me re gusta el horario y también acompañar a la gente en el inicio del día, ¿no? ¿Esperabas este éxito? No sé, no, no, la verdad que no, obviamente que si aposté a Olga, que arranqué con Olga, digamos, cuando empezó fue porque sentí que estaba bueno lo que planteaban, el equipo, quiénes iban a estar, cómo se armó, me he dado cuenta que se estaba armando muy lindo y muy profesional y con buenas ideas y con algo distinto, pero la verdad que nunca pensé que tan rápido no se iba a ir tan bien. ¿Por qué crees que tanta gente se fue al streaming, especialmente al de ustedes, y lo loco que es ver cómo va subiendo el numerito, no? Yo creo que tiene que ver con un espacio de consumo para cierta edad, en donde capaz la tele ya quedaba medio lejos, ¿no? O no hablaba de las temas, sí, la radio también, como que los referentes de la tele y los de la radio, quizás a la gente de mi edad, tengo 30, yo y un poco más chica también, no hay mucha gente de 20 y 30 en la tele, entonces eso fue como que, te empieza a quedar lejos, capaz le pones onda y te divierte algo, pero no te hablan a vos o sobre vos o sobre lo que pensás o sobre lo que te pasa. Y ahora obviamente el streaming ya se amplió y hay gente de todas las edades y todo tipo de programas que está buenísimo, es como un medio más, digamos. ¿Cómo te cambió la vida desde antes, ahora, caminar por la calle y nada, nada? Bueno, la verdad que hace varios años ya que trabajo y fue como lento, viste, yo hace creo que como 10 años ya, empecé en ESPN en el 2015, así que son casi 10 años y fue muy de a poquito, viste, pero sí, es re loco y re lindo. El streaming lo que tiene es que te hace mostrarte realmente cómo sos. Es muy real para mí el streaming, obviamente uno tampoco es 100% como es porque se reserva algunas cosas, porque cuida algunos términos, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con no caretear en líneas generales y con ser uno mismo. En el verano siempre están por Pinamar, en la costa, ¿qué van a hacer este año? Este año nos vamos a Mar del Plata, vamos a hacer todo enero desde allá, todo Olga, algunos programas especiales de verano y el nuestro sería increíble de 8 a 10 que sigue también, que no frena, así que estamos re contentos, la verdad que Mar del Plata es un lugar espectacular, es un lugar hermoso. Qué linda que es y qué raro verte tan seria. Ay, ¿viste? Bueno, soy seria a veces también, pero bueno, muchas gracias. La verdad que estamos en un momento muy copado y nos pueden escuchar en Olga de 8 a 10 de la mañana, sería increíble, y toda la programación de Olga, que la verdad que es bárbara. Bueno, divina, Nati Jota que se levanta y ella estaba en luso antes. Sí, ella era una de las figuras. Mirá, claro. Ella ya tenía un programa en luso. Nico Kiato tenía muchas expectativas y también participaba de su programa, en su momento empezó a crecer y Miguel Granados la ve, la capta, y ella hace tiempo como participaba de un programa, ella quería tener su propio programa y acá se puede lucir. Y en luso no era una más del grupo. Exactamente. Y acá conduce. Fueron muchos los talentosos que me parece Nico Kiato les da lugar y se está yendo porque ahora Nacho también se va a ir, que también participaba de este programa y estaba en Bake Off. Ella está de 8 a 10 con Elial Moldaski, a su vez Homero Petinato, y también está Damián Betular. Y sabe llevar muy bien el programa, está muy informada, también se vio mucho su capacitación porque ella empezó a hacer tweets en su momento de lo que es Hoy X y se hizo muy conocida por ser muy ocurrente. Me parece que encuentra un lugar para mostrarse desde otro lugar. Es influencer, también ahora se le relacionó, que Maru también sabe, con el chico del momento. Con Gastón Edul. Con Gastón Edul. Que hay algo que hay que decir. Es el chico que entrevista cuando termina los partidos de la selección en Bake Off. Es el que tiene ahí Tungui. El famoso de cuando hizo Que Mirabobo, estaba entrevistándolo a Messi. Gastón Edul, periodista deportivo, que se destacó también en Bake Off. Y que Nati J jugaba en el streaming, porque también participa Gastón Edul en su programa, con un amor entre ellos. Que ella se enganchó. Lo dijo hace muy poco. Que ella pensó que lo que era ficción... Y que él la usó. ¿Él la usó? Sí. Ella pensó que lo que era ficción podía llegar a pasar en la realidad y él un poco tiró la pelota afuera. A ver, él siempre dijo que quería estar soltero. En todas las notas que le hemos dicho. Y siempre decía, Gastón Edul. Siempre dijo, estoy en un buen momento. Cuando fue a la mesa de Mirta, fue con la mamá. Y dijo, yo quiero estar soltero. Sí chichoñaban en vivo. Y había como un tiroteo. Pero en algún momento algo pasó. Y más un poco informal. El tema que es que cuando él entra a Bake Off, enseguida lo relacionan con Ángela Leiva. Sí. Claro. Queda descartada esa versión. Y después empieza... Es el galán del momento. Claro. Con quien sí se acerca realmente. Y esto es lo que causa el enojo de Nati J. Sí. Es cuando se acerca a Kandemolfese. Porque ahí como que avanzó un poco. Ahí sí. Para, para, para. Yo no sé si se está en Bake Off. Pero mi tía no sabe quién. Contame de si Kandemolfese... Kandemolfese, ex de Gastón. Yo la conozco, pero a mi tía que no sabe. Actriz, ex de Gastón Sofriti. Estuvo pareja, convivían hasta hace muy poquito. Entró a Bake Off, una de las mejores de Bake Off. Y entre toma y toma, pegaron onda y se empezaron a ver. De hecho, cuando fueron a un restaurante a hacer la fiesta de Bake Off, la fiesta final, se los vio que estaban a los abrazos, de la mano. Exactamente. Y Fabi, ¿qué opinas de lo que dijo Nati J.? Acá soy como soy. Vos no sos acá sentada como sos. Yo soy como soy. Lo que pasa es que ellos se están refiriendo como a este vacío generacional. Digamos que ellos no se sentían representados en la televisión. Con el vocabulario, los temas a lo mejor. Con ese desenfado, con esa como... Quieren hacerse como los modernos. Y sin embargo les siguen pasando las mismas cosas. Es absolutamente clásico lo que les pasa. Los engaños, todo lo mismo, lo mejor dicho de otra manera. Y fíjate vos que tan clásico que ahora se van a Mar del Plata. Un clásico de los clásicos. De los programas. A veces no tienen rutina. Claro. Ahí está tan de molestia. A veces te puede jugar una mala pasada. Claro. Y en base a esta nueva generación... ¿Pero qué dicen? Más palabras. Sí, acordate que hace unos meses se hablaba de que Toto Kino le dijo de todo. A Pequito Sibriano. Claro. Hay que tirar el juicio. Es muy fea. Es el juicio. O sea, la espontaneidad a veces te puede jugar una mala pasada. Pero hay que tirar algo a favor de Nati Jota, de Cande Molfese. Me parece que Nati Jota trata de otro vocabulario. Y también se están capacitando a través de estas críticas. Bueno, mi amor, pero no me capacité afuera. También se capacitan. Cuando llegas a un medio es como se supone... Se supone cuando llegas a un medio. Estás más o menos preparado. Y a veces se van a estar llorando en el momento. Algunos se van capacitando en el momento. Otros, que es lo ideal, hacerlo antes. Acá está Gastón Edul, que él se hizo muy famoso a partir del Mundial y de la Copa América. Y en un primer momento se lo relacionó con Coti Romero, también ex gran hermano. Lo que te quiero decir... ¿Qué le tiene a este chico, mi amor? No por ese sexismo. No, no, no. Pará. Lo que te quiero comentar es que tiene su encanto. No solamente en lo físico, en su intelecto. Es muy inteligente, es una persona que se puede hablar de muchos temas, se lo ve culto. ¿Por qué no lo invitan un día o no puede venir a Gastón? Él es de ascendencia árabe. Él es de ascendencia árabe. En Beikof se lo puede ver como muy relajado, muy simpático. La verdad es un chico simpático. Si vamos al valor absoluto de la belleza, no es un valor lindo. Habrá poca oferta, pero no es un chico lindo. ¿A vos no te gusta por haber un ejército de niñas y de muchachos? Aparte, ¿alguien sabe la altura de este chico? Sí, es más bien estándar. Achaparrado. Escuchá, Pablito, ¿te quedó algún dato? Tenés mucho dato. Bueno. Gastón Edul... ¿Qué querés contar? Dale, decílo. Dale, contá. No, dale. Por la galería. Decílo. Bueno, pero contanos por la galería. ¿Qué pasa? Decí lo que sabés. Dale. No es ninguna de las tres. ¿Con quién sale? Ah, conquistaría a Gastón Edul. Pero picotea por muchos lados. Está muy... ¿Requerido? Sí. Está sobrevaluado. ¿Y por dónde va? ¿Por qué rubro? Por el trabajo principal. Una productora. Ah, es de su rubro deportivo. Pero bueno, bajó perfil. Está bien, está bien. Si no querés, no... No, está bien. Si le sirve esta fama, también, no... Sí, a ver. Chicos, lo están destruyendo, pobre chico. No, hablamos bien. No, vos no, pero vos, Nayara, y vos también. No, 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 no. Pega una revisa diferente, viste. Claro. Me parece un personaje totalmente trascendente, no solo en su rubro, que es el deporte, sino también en el espectáculo. Me parece que tiene algo más, no le quiero decir carisma, pero es simpático, es relajado, y puede comunicar y contactar con el otro. Me parece que transmite algo más. ¿Para mí me está tratando de defender? Nayara le gusta. Ponganme la foto, Nayara, con el... Vamos a cambiar. Chicos, me parece el galán de Montego. Porque yo sé que cuando miro a la selección, Gastón los agarra así, las hace las preguntas. Claro, pero de ahí a ser el galán del momento. No, pero pará, estamos mal de galán. Pero qué es lo que hace, chico. Tiene mucha labia. Estamos mal de galán. Qué mala que sea. Somos malos. Y vos malo que no hablaste, ¿te gusta, Gastón? Me cae bien, no, no es mi tipo, pero la verdad que las veces que lo entrevisté es un amor. Lo conoces. Sí, le hice varias entrevistas, lo contacté varias veces cuando salió el rumor de Ángela, cuando salió el rumor. Cuando vos lo vas a buscar en el caso de Gastón, no a cualquiera general, no es la pregunta general. Sí. Con Gastón, ¿qué haces? ¿Llamás a la productora donde trabaja? ¿Lo llamás a él? Che, Gastón, te estoy esperando. Sí, o a él directamente. Ah, lo tenés. Maru tiene el contacto. Yo no tengo el contacto. Bueno, che, ¿no te miró con cariño? No, no, y responde, la verdad que... Te estoy esperando y sale, tranquilo. Salís, me vas a dar la nota o lo espero. La última vez que lo hicimos fue en la casa de... ¿Y es amoroso con vos? También. ¿Qué te dicen por la cuca? No, esta pop es tremenda. No, no, pero siempre contesta eso. Siempre contesta. La vez que fue lo de Mirta o lo de Juana, no me acuerdo, fue con la mamá. Es como súper familiero. ¿Y te gusta eso? En un hombre sí, en Edul no. Por favor. No le gusta Edul. ¿Pero es cierto que terminaste la nota y no sé que él estuvo amoroso con vos? Sí, sí. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y no, en ese momento contó que no quería estar en pareja, que estaba disfrutando su... No, cuando terminó la nota, Maru. Nada, agradeció y se fue, chicos. Verónica Lozano no carga mucho en Bake Off. Verónica Lozano le dice Abdul. Abdul. Gracias. Porque Verónica tiene mucho humor. Es de tirotear en el buen sentido, de elogiar, de decirte hola. No, no, súper ubicado. No. Es más, cuando le querés chequear una información, te dice, ay, por favor, no digas nada. Pero si no me estás diciendo nada, tremendo. Él como que no sé si le coquetea con esto. Sí. No sé si se siente tan cómodo con eso, con el galán del momento. La nota de él, ¿qué revista era? ¿Rolling Stone era? ¿Viste esas revistas mensuales? Sí, sí, puede ser. O en Olala. ¿Viste que le sacan a una chica? Y en Olala, me parece que dice que le... Y estaba él. Mirá. Hizo una nota gráfica. Que convoca, convoca, porque lo llaman para hacer producciones, ya sea de revistas, a su vez, de algunas publicidades. Y también en eventos. Es uno de los influencers que lo invitan. ¿Cuántos seguidores tiene? No sé, tiene 28 años. 28 años. Pero estamos entrando mucho. Sí. 28 años. Para vos, para vos, estamos hablando demasiado. Sí. ¿Sí? Y escucha, quiero saber los seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene? Muchos. Ahora ya te digo. 28 años tiene, ¿no? 1.800.000 en Instagram. A ver, vamos a ver. 1.800.000. ¿Cuánto? 1.800.000. Pero es un chico que está... Sí, sí, sí. Es muy fachero y a su vez muy buen periodista. Ha hecho las mejores notas con Lionel Messi. Tiene buena relación con la familia Messi, que no es fácil acceder. Y con todos los otros también jugadores que acceden a él y se nota un buen entrevistador. Sí. Si vos ves, él ha estado siempre en lo que es el campo de juego y se lo nota realmente un buen periodista que trascendió el deporte, porque por eso lo convoca a Bake Off. Y para mí va a seguir. Es de Capricornio. Cumple el 31 de diciembre. Es bueno. Lo único que le interesa es su trabajo. Ah, sí. Olvidate. Sí, le gusta trabajar. Trabajo, dinero, billuja. Está bien. ¿Qué hace? Está bien. Pero en este momento, 28 años, que Raza Lambolla tiene en su casito, quiere comprarse el... Está viviendo la vida. De Capricornio con Pampita. Y tiene una muy buena representante. ¿Y qué? ¿Lo está relacionando con Pampita? No, que trabaja mucho. Trabaja, trabaja. Trabaja un montón y cuidan su carrera. Bueno, chicos. Muy buena representante. Esto es homenaje. Que te llame y que te... ¿Eh? No sé. Si la estás representando muy bien, va a salir... No, no. Claro. Impresionante. Escuchame, ¿tenemos un hermano de Abdul? Sí, sí. Tiene un mellizo. Un hermano que no tiene toda esta fama, pobre muchacho. Tiene un mellizo. Me parece mellizo. El hermano trabaja en la señal donde él se hizo conocido. Incluso empezó primero el hermano. Te cuento la historia. Es lindo para hacerlo a los dos juntos. Nadia lo sabe todo. Me encanta. En la competencia. En la competencia. Para hacerlo en la revista En Caras, hacerlo juntos con el hermano. Pero el hermano es más perfil bajo. Él ha hecho, en su momento, uno hacía la cobertura de Racing. ¿Cómo se llama? Sí, el otro de Independiente. El hermano se llama, si no me equivoco, Esteban. Esteban, bien. Esteban. Esteban. Esteban Edul. Y a su vez, trabajan los dos en el mundo del deporte. De hecho, en la señal, Esteban es reconocido. Han cubierto lo que es la selección. Sí. Y han trascendido el fútbol. Mirá vos. En sí, él en especial, porque a su vez está haciendo más espectáculo. Fabián va a hacer río. No, me río porque culo. Escucho a Pablito de costado. ¿Qué dice Pablo? Dios mío, mirá vos. ¿Qué pasa Pablo? Los Edul. ¿Eh? Los Edul. Los Edul. Y tienen un tercer hermano. Pero no se dedica. ¿Sabés? Pero no se dedica. Pachi, chuchi, rachi, cochi. No se dedica. Chicos, ¿por qué se meten y lo cargan? No se meten y lo cargan. No se dedica a la mamá, al papá, a toda la familia, a los tíos, a los vecinos le mandamos un beso grande. Era un besito. Porque mi amor, tienen un vecino o una familia. Hablamos bien, hay que decir. Sí. Obvio. Ustedes se metían mucho. Fabián lo criticó. No, yo dije que no me parecía un galán. Es un chico muy amoroso, muy canchero, pero no sé si es galán. Acá. Ahí está. Es el galán del momento. Mi amor, en un momento era Santiago Valt, que fue un galán. No, pero no vas a comparar. Que hay que respetar. Y después Federico Valt fue galán. Ahí está. Sí, mi amor. Acá se lo trató como galán. Federico Valt no fue galán. Sí, fue galán. Esteban es faché. No. Sí, mi amor, cuando estaba en el mejor momento del bailando, todo eso era el galán. Salía con toda la chica. Lo tratábamos como galán. Pero eso no es ser galán. Eso es ser... Yo dudo... ¿Qué, Pablito? Yo dudo que Gastón no le haya tirado... A mí me dicen que sí, pero vos no mirás. No, no. Te juro que no, Dani. A ver. Jamás te mentiría a vos. Te puedo hacer la prueba. ¿Viste cuando te bajan que tomás alcohol? Parate. A ver, responde. Mirando a cámara. No crucé la... Te juro que cruza la pierna. Jamás. Pregunta. Escuchame. Te tiro... Entre las dos, ¿dónde pensás que fue? Te tiro onda. Jamás. ¿En dónde fue? A vos te puede tirar onda. Jamás. El hermano de Gastón se llama el mellizo, se llama Guido. Guido. ¿Viste que tienen otro hermano? Ah, el otro. Sí, el otro es Esteban, entonces. Y el cinco es este que estábamos el periodista. Esteban es el primero que... Empezó en los medios. En los medios, Esteban. Es más grande. Y es muy bueno también en lo que hace. Mucho más faccio. Esteban es mucho más faccio. Chicos, es más perfil bajo. Por eso, sigamos con... A mí me gustaría que... Acá los tres. Los de Dul. A mí me encantaría. Los de Dul. Le damos un homenaje a la familia Dul. Y vas a ver que vos te vas a encariñar con Gastón Edul. Ah, ¿sí? Porque debemos de encariñarse. ¿Por qué? Yo utilizo encariñarse. ¿La verdad es de este sector? Para encariñarse, tener tiempo a conocerse. ¡Espáculo, Dani! Yo le adoro a Fabi que hace años que nos conocemos. Somos jóvenes los dos, pero nos conocemos mucho. Entonces, esa me regaló una heladera. ¿Vos pensás todo esto? ¿La heladera? Yo estoy encariñada por una heladera, la cadenito. Todo lo que regalé. Entonces, con Gastón tiene que venir acá para que lo conozcamos. Le digo porque es un personaje para los medios que es entretenido. Encariñan en el sentido mediático. Hablando en serio, es uno de los personajes en el momento. Mediático en serio. Y que está en la etapa de los famosos. Es un personaje del año. Está avalado por su trabajo. Obvio. Esto es serio. Por eso quiero decir... En Beikoff que se muestra otro costado, más gracioso, también lo hace bien. Digamos todo, eso sí. Pero bueno, de ahí agalamos. Lo que tenemos que invitar va a ser un móvil, me parece. Bueno, chicos, todo esto. 20 minutos hablando de Gastón. No sé a dónde se enojan. Le dimos mucho tiempo. Gastón, por Nati Jota. Gastón, por Nati Jota. Esteban y... Guido, Guido. Guido, el hermano. Guido el mellizo. Ahí está. A toda la familia adulta le mandamos un beso. Esto fue un homenaje. ¿Qué pasó? Abdul. Estoy hablándole. Y decirle. Le dije que estaban diciendo cosas muy lindas de él. Y no lo pude ver. Mandarles un beso porque estoy en el aeropuerto volviendo de Estados Unidos. Ahora los voy a buscar. Por favor. Es muy viajado porque el nubre lo que son los partidos más importantes. Y le podemos pedir cosas. El fútbol. Chicos, que chatea con Edu. Por la culpa es mía. Claro. Lo que me gusta es que... Me mandó un mensaje. Me podía retirar. Que yo no tengo, por ejemplo. No, nada. ¿Y te contestó al toque? ¿Quién lo tiene? Porque es colega. Porque es colega. ¿Nuestra productora tiene el teléfono de Abdul? ¿Abdul? ¡Edul! ¿Qué está pasando? No, Abdul. Yo le digo porque yo me mimetizo con Verónica Lozano. Abdul le dice ella. ¿Qué pasa, Maru? No, eso solito. Él seguramente viene de cubrir Racing. ¿Puede ser, Maru? Estaba en Estados Unidos, dijo. Ah, en Estados Unidos. Y fue lo de Colapinto. ¿No habrá ido lo de Colapinto? ¿A las Vegas? Lo de Colapinto habrá sido. Debe ser lo de Colapinto. Ah, también te cubro tu tema. Y deportivo. Ah, pensé que era solamente... Poli y deportivo. Ah, poli. Poli y duro. Estaba encarado en la selección, viste. No, no, no. No sé, capaz que fue a buscar a Messi a Miami. No, no, bueno. ¿Qué sé yo? A lo mejor yo pensé que estaba... Bueno, chicos, a Gastón, a Esteban y a Guido. Guido. Veintitrés minutos de duro. Mi amor, cuando... Hola, Lucio querido, nuestro compañero. Cachi, pachi. Cuando llegues y mires en un aeropuerto, donde hace escala, ponele. ¿Qué te escriba? Toda la primera parte dedicada a vos y a tu familia. Así que te mandamos un beso grande. Que nos dé una nota. Que nos dé en persona. O que nos dé en cocinar algo. Que nos traiga una torta de esas difíciles que hagan. Y que nos delante. Y claro. No, 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 que es muy buen periodista. Hay que decirlo. Sí, es muy bueno. Y la verdad que se nota porque hace siempre trabajos más destacados fue a cubrir a Colapinto. No sé, pero acá tenemos a la preferida de... Yo no hablo más, fuera de duda. No, vos estás invitado. No, 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 vos vas a contar. No me van a invitar más. Bueno, un beso grande a toda la familia de Dulia, a todos estos chicos que son divinos. Mi amor, me encanta tenerlo ahí a hablar de él. Vamos con una... Hablando del muchacho del momento, del galán del momento, nos vamos con... ¿Con quién? Con la chica más bonita. Sí, de la Argentina. La chica más linda. De la generación, chicos. Mirá que acá tenemos mujeres lindas en las telenovelas. La eligieron en las redes. Conductoras. Vamos a Celeste City, que es una... En X le eligieron como la cara más bonita. Después me contás más. Vamos a Celeste City, dale. Queda poco del 2024. ¿Qué planes tenemos? En principio... Bueno, terminó la película hace muy poquito. ¿Cuál? Contanos todo. Se llama Papá por dos. Se estrena recién en vacaciones de invierno del año que viene. Falta bastante, pero está buena. Es una película para la familia. Benjamín Vicuña, Lucas Akosquín, un elenco muy grande dirigido por Hernán Garcuni, que es un director hermoso y muy especial también para este tipo de películas, sobre todo familiares y con picardías y travesuras. Muy lindo. Y estoy armando un proyecto ahora, pero no tengo mucha certeza todavía. ¿Se puede adelantar algo, si no, no? En principio es una ficción que probablemente escribas y se puede dirija y varias cosas más. ¡Un montón! Chicos, por favor. ¡Inciente! Sí, me gusta mucho y... Sí, siento que es como el momento. Justo este año saqué mi segundo libro, que también es un proyecto más de autogestión. Viste que los libros hay que abrazarlos y acompañarlos porque, bueno, no es algo tan masivo, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, apostando también esos proyectos que te dan satisfacción. Este año cumplo 29 años de actriz. Así que creo que también el hecho de haber transitado y aprendido de gente muy hermosa y muy capaz, aprendés, ¿viste? De estar ahí las 14 horas por día que llevo un rodaje. Acá se está un principito esperándote. Contame qué van a hacer en las vacaciones. ¡Ay, saluda! Muy hermoso. Ay, mi amor, te amo. Vacaciones juntos, ¿qué van a hacer? Sí, estamos juntos todo el tiempo. Somos muy, muy pegaditos. Sí, estamos viendo, estamos viendo. Contanos el amor, ¿se puede? Seguimos con... El amor es esta miniatura que está ahí y mi otro hijo, André, que tiene 20. Y bien, re bien. La verdad que es un año movido, pero estoy muy contenta. Estás hermosa, gracias por estos minutos. Y después a Susana y a Dani, que los amo, son hermosos. Gracias. Divina, Celeste, ¿sí? ¿No es de las chicas más lindas? La más linda elegida en X, como la cara más bonita, sin duda, ¿eh? O sea, así, miren que podemos nombrar cantidad de chicas, bueno, la cara perfecta, esa perfección. Y doy fe, porque me la encontraba en el gimnasio a cara lavada a 10 de la mañana que estamos todas. Y ella llegaba como que era una luz en su cara. La nota que hizo Paulita Tomassini, ¿verdad? Paulita, sí. ¿Sabemos en qué lugar le hizo? En el estreno de la última película, Wicked. Sí, la más primera. La de Adriana Grande. Sí, Adriana Grande. Bueno, en Wicked. Exacto. Y viene bien su año, ¿no es cierto? De trabajo, con lo que contó. Con mucho proyecto. Hizo la película, chicos, ¿cómo me llama? La palabra Chaira. Chaira, una película. Chaira. Chaira, porque me acuerdo que ella la filmaba a la vuelta de mi departamento y estaban todos los motorhomes y entonces yo le escribía, qué sé yo. Nunca igual pudimos concretar porque los horarios, creo. Claro. Porque yo dormía y yo filmaba de noche. Pero vos te vas muy temprano. Vos te vas muy temprano y volvés muy tarde. Exactamente. Se la viene relacionando con Santiago Koropsky. ¿Y quién es? Contame. Bueno, él trabajó en División Palermo, es actor, es productor. Exactamente. Es una de las caras de División Palermo, que de hecho ahora se va a hacer la segunda parte. Y se los vio ahí con la mochila en un evento hace poquito y ahí se encendieron las alarmas. No se esconden. El evento, tengo información, fue Simón de la Montaña, el estreno de la película de Toto Ferro, porque en su momento ella se la relacionó con Rafa Ferro, pero lo desvió en el mismo evento. Son todos amigos, pero ella en realidad desde febrero, cuando hay que dar el crédito en LAN, muestran la foto de ellos dos, de Santiago con Serestesid, haciendo un paseo por el Tigre. Fueron en lancha a dar una vuelta por el Delta. Ella ahí bromeó y dijo que eran amigos, pero ahora fin de octubre fue cuando se mostraron juntos en este evento, donde se los vio muy acaramelados en el sentido de cómplices, de ser más que amigos. No lo confirmaron, hay que decir que Celeste Side viene de una relación anterior. Hace un año exactamente confirmó la separación de Abril Sosa, que es el baterista de Catupecu Machu y de Cuentos Borgianos. Es un músico. ¿Recuerdan que ella viajó? ¿Cuánto tiempo estuvo? Un año. Mira. Viajó con Abril Sosa. Hace un año se separó y lo conoció en 2022. Fueron a Europa, se comprometieron, subieron fotos juntos. Está bien, y no funcionó. Ella hizo algunas declaraciones y puso un fragmento del libro de Rolón, Duelo, que se hablaba de que se estaba separando de él. Y lo que estaba atravesando. Se hablaba de que no se puede estar en un amor donde uno no es digno, cuando uno no se siente digno. ¡Ay, qué feo eso! Exactamente. No lo dijo en base a él, pero lo publicó en sus redes. Pero si lo pones, ¿por qué no voy a...? Si yo pongo, no lo voy a poner por vos. Se separa en noviembre e inmediatamente, en febrero de este año, se muestra por primera vez con Santiago Korovski, que como dijo Maru, él es el autor de División Palermo, que es una serie recomendadísima. También es actor, es protagonista y es autor. Trabaja a Pilar Gamboa, actores argentinos muy buenos, que fue premiada en El Mundo. Es muy inteligente, creo que a Celeste Cid... Ahora viene la temporada 2. Muy buena. Viene la temporada 2, exactamente, y él está detrás. Me parece que van a tener algunos proyectos en común, pero trascendió la relación más de laboral, me parece, porque están haciendo planes de a dos. Vos tenés toda la información, pero yo estoy en la parte superflua. ¿Qué pasó en ese cóctel que él fue con la mochila? Y debería venir de trabajar y tenía esa mochila. Consejo, compren mochilas negras o lisas, porque te va con todo, y ahí tenés gris con el azul por ahí. Si te gusta el gris, es ella tan linda. Pero te puede pasar que vos venís de eso, de un día largo de trabajo, tenés un cóctel a la noche, ella siempre está muy moni, muy arreglada. Ella siempre se ocupa mucho de su look. Entonces, viste, tenés que acompañar. Esto fue en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza. Claro, el teatro. Exactamente. Ahí, entrenador. Mano derecha, claro. Fue un evento, Fabi, más tranquilo, más relajado. ¿Cómo, mi amor? Fue un evento relajado donde... Bien, le quiero mandar un beso grande a Celeste, si te adoro, Celeste. Ojalá que vengas un día acá, que esté Susana, y chusmeamos todo. ¿Qué, mi amor? No, demasiado relajado por ahí. Y si no, la dejás en el piso y te sacás la foto y después... Bueno, si no te gusta el piso, la mugre... Ay, mi amor. Bueno, chicos, dejen tranquila a Celeste y a su novio, por favor, porque tengo a dos excelentes actrices que nos están esperando, están escuchando toda esta paparruchada que estamos contando, pero que la queremos a Celeste. ¿Con quién están las chicas tan solas? Hola, Esther, querida, Emilia Masser, Esther Gori, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Dani. Hola, Emilia, hola, Esther. ¿Cómo estás sumándote a esta perdida mente, Esther? Bueno, fue un toro, un toro no, un torazo, vamos a explicarle al público, por si no lo sabe, que llamamos un toro a hacer, a reemplazar a una actriz o a un actor en muy poquitos días, en tres o cuatro días tuve que aprenderme la letra y estaba arriba del escenario antes de lo que podía acordarme. Claro. Pero bueno, pero salió, así que, y mis compañeras me apoyaron mucho, claro. Emilia, estás con tu nueva madre ahí. El señor Benedetto que, así totalmente, cambié de mamá. Bueno, qué fácil es todo, ¿no? Claro. Y bueno, un beso enorme a Leonor, que está recuperando de una operación y vino muy generosamente con mucha buena predisposición, Esther, a ser de María Inés, de esta jueza que le agarra Alzheimer y que junta a toda su familia para resolver su vida. Y Esther, ¿dónde están ahora en calle? Vamos a decir, por si hay gente que... Es una obra que no la vio todavía, que puede no haberla visto, que es una obra que trata sobre una jueza, como dijo Emilia, que tiene Alzheimer y reúne a todos los suyos para decirles. Pero quiero decir que es una comedia que el público se ríe de principio a fin. Y esto es rarísimo cuando se trata de un tema como el Alzheimer. Pero está construida de esa manera. O sea, es una comedia que habla sobre el cerebro, pero es una comedia para reírse desde el principio hasta el final. Más allá de que también la gente se conmueve mucho, ¿no? Doy fe, doy fe, chicas, porque fui tres veces a ver la obra. Me encantó. Emilia sabe que la última vez fui a Devoto y voy a volver porque me gustaría verla ahora a Esther. Así que en cualquier momento, esta semana, esta semana o la otra, voy a ir a verla. Fabi. Chicas, este, bueno, felicitaciones, Esther. Está muy renovado todo. Claro. Contanos, contanos, Esther. No, decía que está todo muy renovado porque de aquel elenco inicial ya cambiaron. Ahora está Mirta Wombs, está Eliana Calabró, está Emilia Máser, sigue estando Anita Piquio. Claro. Bueno, y ahora estoy yo también. Exacto. Por unos días hasta el 15 de diciembre. Así que los que fueron, los que vinieron a verla, vengan otra vez que se van a encontrar incluso con nuevos gags. Y los que no vinieron, bueno, ya va siendo hora, ¿no? Bien. Bueno, esto les quería decir, felicitaciones, Esther, porque como vos decís, entrar a una obra que ya está en marcha y tal vez con tan poco tiempo para meterte en ese personaje, la verdad que es doble mérito. Pero también las chicas, y en esto le quiero preguntar más a Emilia, de pronto adaptarse a otra actriz que hace este papel, que además es un papel con mucho peso, es quien lleva todo el hilo conductor de esta obra, ¿debe ser difícil o no? ¿Cómo es esto, Emilia? Mira, como les digo a veces a mis alumnos, lo difícil no es sinónimo de imposible. Lo difícil es lo que buscamos cuando queremos encontrar un nuevo desafío. La verdad es que veníamos muy cómodas, muy infladas, porque tuvimos una gira con un éxito muy particular, a sala llena en cada lugar y cada rincón del país que estuvimos. Teníamos como una sensación de comodidad, que venimos de Taquito a Buenos Aires y que, bueno, venimos a la misma situación y de pronto todo cambió. Y esto lo aprendí de Leonor Benedetto, que ella dice que, bueno, que los cambios son desafíos también y que nos obligan a reacomodar también, desde el aprendizaje, esa comodidad. Lo digo porque en algún momento me tocó en esta obra hacer el reemplazo de varios papeles y después entré al elenco definitivo el año pasado junto con Mirta Wons e Iliana Calabró. Y entonces, en ese momento, Leonor nos dijo que, bueno, que a ella le ayudaba a que se cambien algunas cosas porque la obligaba a no estar cómoda. Claro. Esther, Emilia, Maru, Leone, la saluda. Preguntarte, Esther, que sos la última incorporación, porque la obra habla del paso del tiempo, de la salud mental. ¿Cómo te llevas vos con el paso del tiempo? ¿Aparecen miedos? ¿Te cuidas más? Me cuido, me cuido, sí, trato de ser un poco más rigurosa conmigo porque no lo he sido nunca. Entonces, trato de, ahora camino todos los días, voy al gimnasio, estoy más prolijita en eso. Y en cuanto al paso del tiempo, ¿qué te puedo decir? Es una mierda, perdón. Está bien, está bien, sí. No tengo muchas cosas lindas para decir al respecto. No voy a decir los putos suspensivos que dejó Esther, háganme otra pregunta. Nay. No, qué sé yo, si es por eso, es parte de la vida, aceptar los distintos momentos. Creo que en cada momento distinto uno encuentra algo lindo y algo negativo. Por ejemplo, a mí no me gustaría volver a ser adolescente. Claro. Al principio porque no puedo, pero no existe la posibilidad. Pero vieron que hay cosas de la adolescencia que son difíciles y después de otros momentos de la vida. Y creo que cuando uno, a medida que va creciendo, porque se utiliza mucho la palabra envejecer y a mí me gusta hablar de crecer y de evolucionar, va encontrando cosas que también son muy positivas y que suman un montón, solo que es como que no está de moda, ¿no? Como que hay que vivir fingiendo un poquito ese paso del tiempo. Y me parece que para ser feliz hay que aceptarlo, hay que aceptarlo y transitarlo con la mayor sabiduría que se pueda, ¿no? Una cosita me gustaría decir, porque yo siempre hago papeles de mucho mayor que yo, por ejemplo. Me saco los anteojos un poco para de moda. Es menor que yo, ¿eh? Es menor. Una vez, Emilia es menor, Emilia en efecto es menor que yo. Pero un día le dije, Emilia, empezá a sacarte de edad porque si seguimos así voy a ser yo menor que vos. Pero realmente yo hice mi primera madre a los 28 años. Mira, la madre es joven. A los 34 años hice mi segundo, no, pero a los 28 años era madre de una chica grande. Y a los 34 años de Leticia Bredice, que tenía 18, yo tenía 34. O sea que yo vengo haciendo madres. Muchas madres. La persona era grande desde... Tiempo. Hace mucho tiempo atrás, sí, sí, sí. Esther, siempre. Yo acabo de hacer de abuela, ¿eh? Ah, Emilia, contanos. En el barro. En el barro. Ah, en el barro. ¿Cómo fue ese abuelazgo? ¿Cómo estás? En el barro hago de la mamá de la China Suárez y abuela de su hijo. Y ya filmaste. Primer papel de... Ya grabaste todo, Emilia, eso. Sí, ya terminaron. Ajá. ¿Y cómo fueron esas grabaciones? Sí, es una participación especial. Sí, qué bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Estuve muy feliz de que me convoquen. Y la relación con la China Suárez, digo, trabajar con ella, porque uno tiene siempre un perfil desde lo que se conoce, pero también vos como actriz, como compañera, ¿cómo fue ese día a día? Fue breve, fue breve, fue breve porque fueron dos escenas bien fuertes. Trabajar actualmente, me sentí muy fuertes. Fueron en el lugar de visita. Sí. Yo al azar de mamá y de abuela estoy por fuera de la cárcel. Fue fuerte entrar en la cárcel, realmente es muy verdadero el lugar, es muy realístico, me encantó trabajar con la China. Nada, me sentí feliz en principio de estar en una serie de prestigio y que se espera muchísimo y bueno, y trabajar con ella fue muy lindo. Te quiero hacer una pregunta más, Emilia, con respecto a esta grabación, porque desconozco, he participado en una cosita hace muchos años, pero cuando ustedes llegan, ese día de grabación, vos sos la mamá, la China es tu hija, obviamente, ¿la letra ya la saben o se aprenden en el momento? Y se pasa y se ensaya, no sé, dos, tres veces, se graba. Yo soy de otra época. ¿Cómo es? ¿Vos cómo fue tu experiencia, esta experiencia con la China? ¿Cómo fue? ¿Ya sabían la letra? ¿Cómo era? Sí, sí. Pero ahí lo pasamos con la directora y nada, me gusta escuchar en principio porque yo vengo satélite, no estoy como protagonista en la serie, entonces uno tiene que escuchar las propuestas. Y con la letra sabida, es lo que se debe decir. Y hablando de letra y volviendo a perdidamente, quiero decir que la señora Esther Goris tiró lo que es toro, torazo, Wikipedia, pero debo decir como compañera de ella que es muy difícil lo que hizo porque estudió la letra en un fin de semana. ¡Guau! 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 ¡Felicitaciones! Las dos primeras funciones con el aval de Muscari se hicieron con el libro en la mano y nos fuimos a Uruguay, volvimos y Esther ya sabía la letra. ¡Qué maravilla! Y realmente eso es verdaderamente difícil y yo digo que son cosas de otra época, ¿no? ¡Claro! Son de otra época. Aprendimos a llegar a los ensayos, a las grabaciones con la letra sabida. Después uno puede variar algo, cambiar algo, pero eso habla, no sé, quiero contar una anécdota que me hice con María Herminia Avellaneda hace muchos años en Canal 9, que yo llegué con la letra sin saber. ¡Upa! El segundo ensayo y con mucho respeto me sacó, era alta comedia, creo que era alta comedia, si no me equivoco, me sacó de la sala, con mucho respeto me dijo, con absoluta autoridad, no autoritarismo, autoridad, porque a veces la gente se confunde, me dijo, que sea la última vez que venís a un ensayo con la letra sin saber. Y ahí fue mi lección así a fuego. Dije, nunca más. Me empezaron a temblar las patitas. Uno lo tiene que hacer, es una autoexigencia y parte de ese profesionalismo que aprendimos de esas generaciones que nos transmitieron, ¿no? Linda historia. Pablito te va a preguntar. ¿Cómo? Bueno, Esther, buenas tardes a Esther hasta el 15. Emilia, después, ¿cómo sigue la obra? ¿Van a recorrer? Bueno, mira, en principio estamos acá en Buenos Aires hasta el 15 de diciembre y luego le paso la posta a Emilia, que se los va a saber decir mucho mejor que yo. Debe ser, yo deduzco de lo que decís, que después se reincorporará Leonor. Claro. No sé si es exactamente el 15, pero en la segunda mitad de enero volvemos a estrenar en el multiteatro Comafi. Se quedan en Buenos Aires. Y vamos hasta marzo. Claro. Y después se supone que sigue la gira. La gira fue tremendamente exitosa, salas muy numerosas, absolutamente llena, función completa. Entonces, la idea de los Rottenberg, de Perrotti, de Muscari es seguir la gira. Yo tengo otro proyecto para la primera parte del año y hasta ahí llego con Perdidamente. Pero Perdidamente sigue. Yo siempre dije o sentí que Perdidamente era como Brujas y me parece que hay Perdidamente para rato. Sí, lo hablamos, Emilia. Si te acordás en la radio, para mí es como el nuevo Brujas, el fenómeno que de alguna manera u otra te llega, sea por un familiar, por un amigo, por alguien, gente cercana, el tema. Y muy bien llevado porque es un drama, pero te reís muchísimo, afortunadamente, ¿no? Esther, ¿y cómo llegó la convocatoria? Sí, contá, terminá la historia, Emilia. ¿Cómo llegó la convocatoria? Yo te voy a decir. Dale. No, 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 está bien, Esther. Dale, dale. ¿Cómo llegó la convocatoria? Con Muscari llamándome a decir, Esther, tenés que subirte al escenario. Bueno, te dio changüí. Mañana y con un libro en la mano. Y así se hizo la primera función, con el libro leyéndolo en el escenario, una experiencia inédita. Inédita, inédita en el sentido más literal del término. Impresionante. Esther, Emilia. Quiero decir que la obra ya tiene vida propia y la obra funciona, realmente. Fueron dos funciones con el libro en la mano y después, debo decir, que tiene la letra exacta como un reloj. Y esas funciones que la presentó Muscari a Esther con bombos y platillos y contó la situación de Leonor Benedetto, el público estuvo a favor. Aplaudió de pie, aplaudió a rabiar, como todas las funciones. Es como que entendiendo el código, el público apoyó. No sé si sentiste eso, ¿no? Sí, el público argentino, hay que decirlo, es uno de los mejores del mundo, pero realmente. Porque después está a la salida para felicitar, para agradecer el esfuerzo. Eso no sucede en muchos otros lugares. A mí en Nueva York no me pasó. ¡Epa! Emilia es testigo. Chicas, y en cuanto a Muscari, que recién lo mencionaban, que tiene tantas obras en simultáneo, ¿cómo es trabajar con él y qué otra obra tiene en carpeta que les haya adelantado? Porque seguro que está haciendo para lo que es la temporada próxima. No, a mí particularmente no me adelantó nada, pero ya tiene Muscari in the house. Sex, irreverentes. Sex, perdidamente, y seguramente me estoy olvidando de algo. No sé, Emilia. Yo la verdad, como vino a Montevideo, obviamente le pregunté, pero en realidad le pregunté a dónde se va de vacaciones. ¿Y qué te dijo? Lo tenía ahí y aproveché más preguntarle en lo personal. Creo que se va a la costa, que se va a la costa, son los planes. No sé exactamente qué lugar, pero él siempre se va con toda la familia, con su hijo Lucio, que también vino a Montevideo. Y nada, creo que, no sé, debe tener algo, debe tener algo, pero él no lo cuenta hasta que no está ensayando. Está muy feliz con lo que estrenó en, ¿qué es? En El Abasto, que lo fui a ver en el Teatro del Pueblo, ¿no? Sí. O La Campana, me confundo. Irreverentes. Irreverentes. Está muy buena, es un elenco así multitudinario, donde está Alejandra Rubio y todos los actores de Love que ponen el hombro en un espectáculo muy particular y muy Muscari. ¿Qué dice esta? Quería decir, porque hay algo que nos quedó sin responder, que es cómo es trabajar con Muscari. Igualmente es fantástico, porque es un director que tiene muy claro lo que quiere y eso no es algo que siempre sucede. Y además tiene, te da directivas muy claras y tiene paciencia. Es decir, te espera. Sí. Te espera a que salga aquello que él pidió que te saliera. No se apresura, no se angustia. O si se angustia, los actores no lo notamos. Quiero decir que en ese sentido es un placer trabajar con él, pero realmente, no lo digo por mera fórmula. Sí. Es así. Sí, y acompaña mucho. Él siempre está cuidando el espectáculo, no solamente como director, sino también para vender el espectáculo, haciendo prensa. Todo el tiempo nos manda al chat dónde está. Está o en un canal, o en una radio, o en un streaming, o viajando, haciendo algo. Y apoya mucho y eso es muy importante porque es muy conocido, tiene muchos seguidores, la gente sigue sus espectáculos fundamentalmente por él. Y que él apoye también con su imagen. La venta de los espectáculos es sumamente, sí, suma mucho, mucho. Esther, a ver. Que viene a la noche a ver sus espectáculos, hace anotaciones y las manda al chat de cosas que se pueden mejorar o de agregados que quiere hacer a la obra. Esto es así todas las noches con una obra que está hace casi cuatro años. Qué bueno. A veces te llega a las dos de la mañana el mensaje y bueno, te quedás preocupado un poquito hasta la mañana. No, no, es un laburante, labura muchísimo, muchísimo. Pero parecería que no labura porque disfruta tanto el trabajo que es parte de su biología. Chicas, Emilia, Esther, un placer para nosotros tenerlas ahí en el móvil, conocerla, que incluyeron a Esther Goris en el papel, que dar a conocer al público para que las vaya a ver también. Yo voy a ir a ver una cuarta, en una cuarta oportunidad ahora, seguramente esta próxima semana o la otra. Así que gracias nuevamente y repitan, díganme la gente para que sepa en qué teatro, qué horario y los días, por favor. En el Multiteatro Comafia estamos miércoles, jueves, viernes a las 20.15 a partir de la semana que viene. Perfecto. Y los sábados 19.30, 21.30. Los domingos 19.30. Porque cambian los horarios. Claro. Pasamos un poquito más tarde en los días de semana. ¿Y las entradas por? Platea, Neth, tengo miedo de meter... Como estuvimos de gira y cada vez decíamos una etiquetera distinta. Claro. A ver si se meten en otra y compran otra entrada a Esther para otra obra. Claro. Fíjense, arroba perdidamente, ok. Sí, sí. Un beso grande. En la página del Multiteatro Comafia. Exactamente. Un beso grande, gracias por estar ahí. Un beso divina, las chicas divinas. Gracias, gracias, gracias. Un beso grande, Esther, un beso grande a Emilia. Y aprovechamos y le mandamos un beso grande a Leonor Benedetto. Está recuperando de la operación. Y que todos los domingos nos manda a su editorial, ¿eh? Sí, divina. Al WhatsApp, así que ella se toma su tiempo para escribir de lo que a ella le importa y sus prioridades. Y compartirlo. En su Instagram también. En su Instagram. Así que un beso grande, querida Leonor, y a Muscari también. Hola, Karim, ¿cómo estás? Hola, Dani, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. Bueno, nos acompañas que vamos a un corte. El primer corte de Implacables y enseguida volvemos porque hay una estrella, una actriz, todo terreno. Así que quedate ahí y ya vas a tener a la actriz invitada acá con nosotros. Ya volvemos. Sí. Que nos estaba visitando una gran actriz talentosa y todo terreno, la señora Ana Costa. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás, Anita? Me encanta lo de todo terreno. Y sí, porque eso, comedia musical, comedia, drama, es todo terreno. Y uno se anima a todo. Exacto. Después, cómo le sale, no sé. Bueno, para tener la formación. Sí, sí, sí. No es que soy modelo y soy mediática, gran hermano, y salgo a hacer. Sí, estoy incursionando en el teatro. No, no, sí, gracias a Dios. Primero es un poco de caradurismo. Sí. Cuando me ofrecieron a hacer Movete. Ah, ¿te acordás? Imagínate un formato que había inventado Georgina, que tenía toda la impronta de Georgina. Vení gorda, no sé qué. Ir a reemplazar ese programa, era muy complicado. Gracias a Dios salí airoso. En medio de un mes lo hice dos meses. Muy bien. Y salí súper satisfecha, pero también es un poco de caradurismo, ¿no? Es como, bueno, me pongo el personaje de conductora y hago una conductora, y me pongo el personaje de bailarina y bailo, y me hago la cantante y canto en Primeras Damas del Musical. Es medio como que lo atravieso todo desde la actuación, desde la herramienta que yo sé manejar. Bueno, tenés, claro, tenés herramientas. Y escúchame, ahora acabás de terminar una temporada que estabas en el Regina con Pepito Cibriano. Sí, una obra maravillosa, haciendo el personaje Oscar Wilde, la vida de Oscar Wilde. Wilde, un hombre. Una obra maravillosa que escribió Pepe, para mí, una de las mejores obras que escribió Pepe, sin lugar a dudas. Mi personaje era todo en verse, un personaje bastante complicado. Esas madres que por momentos odiás y por momentos amás. O sea, que era un personaje medio ríspido. Yo tenía miedo. Este personaje también lo había hecho la señora Ana María Campoy, mi madrina artística. Y tenía mucho miedo. Y bueno, gracias a Dios, también fue como esto de, bueno, yo voy a hacer una versión diferente de Esperanza. Y yo te había llamado para ir, ¿te acordás? ¿Y qué pasó? ¿Fue, terminó antes? Terminó antes. Terminó antes. ¿Estaba previsto? No. ¿Terminó? ¿Por qué? Sorpresa. No, no. Un temita. Lástima que haya gente dentro del medio que no ame lo que hace. Sí. Nada, esto a título informativo para la gente que también nos dijo, qué rápido empezaste y inmediatamente se terminó. Bueno, nosotros éramos una cooperativa, un elenco de 11 actores, una cooperativa maravillosa donde todos elaboramos de igual a igual, todos la misma cantidad de horas, ensayamos cuatro meses la obra de Pepe y estuvimos apenas dos meses en cartel. Bueno, el productor en un momento dijo que no se hacía la gira, por ejemplo. Y ya eso empezó como a erosionar la relación y, bueno, finalmente desapareció. ¿Esto es habitual, Ana? Esto es habitual. ¿O te ha pasado a vos? A mí sí. Esta es mi obra número 48. Guau. Y yo creo que me he topado con fácil 20 productores medio fantasmas, ¿no? Como el señor Gustantas. Chavo y Juan Carlos. No sé si son Chantas o gente que se mete en este medio creyendo que van a ser Rottenberg. Claro. Y Rottenberg nació siendo productor porque el padre también estaba dentro del medio y no cualquiera puede, de un momento, por más dinero que tenga, de un momento a otro convertirse en productor. Y se juega con ilusión porque uno, qué sé yo, arranca la temporada y me imagino, no sé, tres, seis, cuatro meses y de repente se cae, ¿no? Sí, sí, la verdad, muy lastimoso sobre todo porque las expectativas eran muchos, estábamos muy contentos todos, ensayamos todos mucho, mucho tiempo, cuatro meses hoy en día. Mucho tiempo, es una vida. Más ensayo que lo que estuvo en escena. Sí, 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 eso fue doloroso. Ahora, estos productores que los llamamos así, ¿qué son? ¿Como inversionistas que piensan tener un recupero o son paracaidistas? ¿Qué son? Porque no hay gente del medio que conozca. No hay gente del medio, por lo general no son del medio, de hecho de los que estoy hablando tampoco eran gente que estaban dentro del espectáculo. Mucho tampoco sé del historial de estos productores. Los conocí a partir de, bueno, somos los productores, hicieron un compromiso con nosotros de pagarnos un viático, del cual decidieron el último mes y medio no pagarlo. Uno piensa y cuenta con ese dinero. Sí, sí, y sobre todo porque, sí, bueno, si yo cumplí, si yo me subí al escenario. Claro, yo lo hice. ¿Por qué no de la otra parte se responde de la misma manera? Bueno, lastimoso sobre todo porque fue una experiencia maravillosa la primera, después de tantos años vuelvo a subirme al escenario con Pepe. Yo, la primera vez que estuve con Pepe fue allá por el año 86, estamos hablando del siglo pasado, haciéndolos Borgia. Yo hacía un personaje así de chiquitito y él, bueno, obviamente se lucía en el Papa Borgia. Y volver a encontrarnos en un escenario fue tan placentero. Y yo hacer de la madre de Pepe, o sea, de la madre de Oscar Wilde, fue todo tan lindo y tan bello. Y después verse opacado por estas miserias, estas cosas que no tienen que ver con el arte, que no tienen que ver con la creación, que no tienen que ver con un artista. Anita, y para cambiar el tema, mala experiencia. Sí, ya está, ya está. ¿El verano ya lo tenés resuelto? Mirá, el verano en realidad me han ofrecido ya tres cosas. Mirá. Así que estamos ahí, stand-by. ¿Y te dan tiempo para pensarlo o te dicen en tres días, contéstame? No, porque ahora está como la cosa que te tiran y te dicen, bueno, vamos viendo, vamos hablando. Así que son tres cosas con las cuales estoy coqueteando. Sí. De no ser así, fui muy feliz este verano que me fui de vacaciones durante 22 días. Jamás en mi vida me había tomado vacaciones de 22 días. Mirá, ¿qué hiciste? ¿Dónde elegiste? Me fui a España, fui a ver a mi hermano, fui a abrazar a amigos que tengo en Madrid, actores que están allá y que me encantó poder volver a verlos. Y bueno, la pasé muy bien. Así que si no aparece trabajo, la verdad... Pero tenés tres propuestas. Tengo tres propuestas, sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Maru. Ania, en estas más de 40 horas que hiciste y toda tu trayectoria, si tenés que decir una hora que te encantó, un trabajo que hiciste que te encantó y uno que dijiste, bueno, hoy no quiero saber nada con mirar ese trabajo que hice, lo hice quizás por necesidad. No, no, por necesidad no. Y créeme que sí he estado en momentos de necesidad, ¿no? Porque en un momento donde éramos cuatro, mis dos hijas, mi marido y yo trabajamos, o sea, el negocio de la casa era el teatro. Claro. Porque mi marido trabajaba conmigo, así que era la entrada que pagaba la persona que... Principal, la entrada de guita principal. Pero la entrada que pagaba en el bordero, o sea, en la entrada de la boletería, esa era la que me daba de borfar a mí y a mis hijas, y a mi marido y toda la familia. O sea, que necesidades he tenido. La verdad, ninguna obra la acepté sabiendo que podía llegar a ser mala o que no me gustaba lo que iba a hacer. La verdad que no. Sinceramente, he priorizado por ahí estar un poco más necesitada que hacer cualquier cosa. La verdad que no. Así que sí, pero sí he tenido fracasos rotundos donde ni mi mamá me fue a ver en Desagradas. ¡Ay, mentira! En Desagradas en Glamour. Era en el enco. Yo la vi. Bueno, pero era vos y tu amigo que me dieron. Me acuerdo, Marta Bianchi. Mirá qué elenco, Dios. Florencia Peña. Julieta Ortega. Carola Reina. Sandra Ballesteros. Y yo. Bueno, 20 días. Y no fue gente, no fue mucha gente. 20 días. 20 días. Hay que contar que fue como la primera experiencia comercial de José María de Mujar, que hoy es un hombre éxito, gracias a Dios. Por eso yo recién lo escuchaba. Siempre lo hablamos. Y que realmente es muy placentero y nosotros también ensayamos mucho. No, por eso escuchaba recién a las chicas de Perdida Mente. Sí. Y la verdad que es un placer ensayar con él. Pero bueno, fue un fracaso rotundo. Claro, como pasa a veces. Donde te digo que, bueno, y otro más. ¿Cuál? ¿Otro? ¿Otro que fue? Sí, sí, sí. Me estoy hablando de fracaso. No, pero... Por acaso, fracaso, fracaso. He tenido éxito, ¿no? No, pero aprendiste. Pero aprendiste. Desde el show de las Diversiadas hasta Boing Boing. Espectáculos que he laburado durante dos años sin parar. Obvio. A sala llena. Pero el caso de las mujeres de Juan. Ah, no la vives. Bueno, era Antonio Grimau acababa de ganar mejor actor. Sí. Por una obra con dirección de Alberto Ure. Sí. Ah, Alberto. A mí me llaman y digo, ¿dirección Alberto Ure? Antonio Grimau que acaba de ganar el premio. Y bueno, y escuchá el elenco. Carolina Fall. Mirá. Perfecto. Inés Esteves. Divina. Mercedes Morán. Ni hablar. Lidia Catalano. Prestigiosos. Las quiero ver a todas, creo. Sí, algo de La Barca y no me acuerdo el nombre. Marcela. Marcela de La Barca. Y una actriz que estaba de chica, era de 14 años o así que no me acuerdo. Disculpame el nombre de la criatura. Y Antonio Grimau. Dirigidos por Alberto Ure. Alberto Ure que era un genio. Bueno. ¿Y? No, no tuve tiempo de avisarle a la gente. La levantaron. No venga en el fin de semana que viene. Bueno, Solita siempre dice que uno tiene más fracaso a lo mejor que éxito. Sí, sí, sí. Bueno, pero por suerte nos siguen convocando, nos siguen llamando, ¿no? En el caso de ustedes. Gracias a Dios. Imaginate que hoy hablaba con mi primo y me decía, ¿no? Y le digo, hombre, escúchame, yo acabo de protagonizar una obra fantástica con Pepe donde he tenido unas críticas maravillosas. Y a mi edad ya, cuando viste cruzar la barrera de los 60, ya es como que parece que las actrices, sobre todo, mujeres, como que se hacen a un costado o las hacen a un costado. Y yo, gracias a Dios, no puedo, o sea, no dejo de laburar. De tener convocatoria. Ana, pero vos tenés tu local que a su vez siempre siguió abierto. Y esto un plan B porque hoy uno ve muchos actores que están sin trabajo, muchos colegas suyos. Por eso, afortunadamente, vos tenés trabajo. Pero lo pensás, ese plan B, más en este momento que hay menos trabajo porque es literal. Sí, el plan B sería dirigir, que es otra cosa para la cual me estoy preparado. Volví al conservatorio, hoy en día la una, en el año 2011. ¿Cuándo volviste? 2011. Y en cinco años hice la carrera de dirección teatral en tiempo y forma, gracias a mis compañeras y amigas. Bere, te mando un beso grande, hoy es el cumpleaños. Cinco pendejitas de 18 años que me agarraban así, me llevaban, cuando yo decía, no, yo esta no la voy a rendir. Tipo, semiótica, semiótica uno, semiótica dos, semiótica tres. Muy bueno. Yo decía, no, esta no la rindo, esta la dejo, esta va a quedar para el final. Y me decían, no, vamos, vamos, vamos. Y me preparé para la dirección y gracias a Dios, bueno, puedo llamarme directora, tengo mi título. No, y la historia, tu trayectoria. Sí, sí, pero necesitaba como la herramienta o como ese aval. ¡Chac, tráemelo aval, tráemelo aval! Exacto, la teoría quería. ¡Aquí la aval! Yo necesitaba eso, necesitaba, como que siempre necesito como que me digan... Reafirmar. Sí, el Conserva lo hice igual, o sea, el Conserva no sabía si iba a ser actriz o no, tenía 19 años y me metí en el Conserva y terminé. Y yo necesitaba esa reafirmación de, bueno, señora, usted es actriz nacional. Actriz formada. Pablito, volviendo a la línea de la primera pregunta y también como te ves hoy conduciendo y qué tipo de programa, porque viste que todos los canales, bueno, está Carmen, está Georgina, está Karen Cohen acá, Karen Amazoco, Pamela. Me encanta, me encanta. Una vez que lo probé, me encantó. Le tenía mucho miedo. ¿Y qué formato verías? ¿Un Infomaga? ¿Un programa más de panelistas, debate? A mí, lo que pensé siempre, pero lamentablemente ya se están yendo muchos, es un programa de traer una señora que lamentablemente se nos fue este año, como la señora Tina Serrano. Claro. Reunir todo el material posible de ella y mostrar todo. Charla homenaje. Sí, sí. Un semanal, qué lindo. Sí, uno así de una horita nada más y reflotar esa gente que al menos a mí me han marcado y que a muchos de nosotros nos amamos. Mucho, claro, mucha gente. Que hemos consumido y hemos visto en la televisión y nos hemos, una Mabel Manzotti que se fue de este plano sin reconocimiento alguno. Un recorrido de su carrera. Sí, sí, sí. Y que la gente que no la conoció. El primero que iba a hacer para mí era Huguito Arana. Hugo Arana. Y había pensado hasta hacer el sketch de, ¿se acuerdan del sketch de qué hacía? El Groucho y la Dama. ¡Oh, la mina que tenía! El Groucho y la Dama que hacía con Cristina del Valle que le mandó un beso. Con Cristina, un beso. Bueno, y pensaba, dije, o sea, fantaseando en qué tipo de programa me gustaría hacer, pensaba, y hacer el sketch del Groucho y la Dama con Huguito. Y lamentablemente se fue de este plano y me quedé con esa cara. Ahora, chicos, no sé si coinciden, ustedes lo coinciden o no, y vos, Anita, viste que ahora están las redes, las plataformas. Lo tiraste al universo ya, tu idea. Ojalá que fluya. Dios quiera. Pero también viste que ahora se puede hacer, ¿no? Con una cámara para internet. Con internet, documental, tipo, claro, recuperar el material. Sí, sí, sí. Mirá que soy bastante emprendedora. De hecho, si Dios quiere, el año que viene estoy estrenando, inaugurando un café donde va a trabajar mi hija, la chef. ¡Qué lindo! Y una sala para que vengan a trabajar todos los actores que quieran. Una sala teatrito, eso. Una sala chiquita para 20 personas. A la vuelta de mi casa, en caballito. Caballito. Mirá que lindo. Hay que convocar. Para que ahí esté mi hermana, mi hija, mi hermana, mirá que gana. Mi hija, la actriz, también regenteándolo. Soy como emprendedora. Pero me quedo atrás en la parte, a ver, ¿cómo lo explico? Yo estoy tan acostumbrada que me llamen a mi casa para contratarme. Claro. Que me resulta difícil. Arrancar voz. Sí. Dar el primer paso. Llamar. Llamar y decir, bueno, necesito, a ver, tengo que... No, por producir no tengo drama. He hecho con Casa Matriz, la obra que hice con mi hija. Y he producido otras, el Bikini Salvaje y demás. Pero como en este ámbito del streaming, por ejemplo, es como que te tenés que empapar y llamar a alguien y decirle, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo empiezas? Y ese paso es el que me falta siempre. Porque no lo viví en mi vida actoral. Siempre me llamaron a mi casa. Yo no tuve nunca representante. Miento, tuve un representante que me duró seis meses. Nada más. Pero entonces estoy como acostumbrada a que me llamen a mi... A otro formato. Claro. Lo lindo eso del emprendimiento, que me gusta mucho, vos como actriz, vos como productora, porque hace muchos años que trabajás, es de tener el barcito, me gusta, y la salita o el escenario. Porque yo he visto, he ido al Teatro Belisario, tiene 30 localidades. Claro, claro. Y es lindo, ¿y ahí vos vas a actuar o lo vas como a regentear? ¿Está bien dicho? Para regentear, porque me parece como administrar, administrar, manejar obras. Mi hija, la actriz, ya le dije, bueno, vos encárgate un poquito de eso. Y probablemente yo haga algunas cosas ahí de gusto, de decir, bueno, no sé. O te llamo una colega y te dice, Anita, ¿me dejás el señor para un recital? Y quiero, claro, quiero leer unos poemas de... Exacto, ¿ves? Y bueno, hacerlo. Yo estoy comiendo algo, tomándolo con Fabiana y la escuchamos. Sí, tal cual. Ana, ¿y enseñar, dar clases de actuación? Pésima. No, 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 no. ¿En serio? Lo he intentado, imposible. No, no, un horror. Ahí está la actriz. No, 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 pésimo. No, 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 sirvo, no, no. Así como soy muy buena directora, soy pésima docente, pésima. Porque cuando no entienden algo, no tengo paciencia. Ana, recién veíamos ahí a tu hija y la nombrabas. ¿La pudiste ir a ver al teatro finalmente? Ay, sí, mi amor, la he hecho pasado. Por eso no pude venir el sábado pasado. Sí, está espectacular en esta obra que está haciendo, La tentación de vivir, con dirección de Mónica Villa. Está maravillosa, no está mal. ¿Dónde está? Está en el Espacio Callejón. Sí. En un teatrito hermoso que yo descubrí porque no lo conocía. Y la verdad que se me cae la baba, es muy buena actriz. Está mal que yo hable así de mis hijas. No, está bien, porque sí. Una es muy buena actriz y la otra es muy buena chef. Nombrála. Estefanía, Estefanía Quioquio, que se acaba de recibir de chef en la UADE. Y con notas de excelencia, por lo cual fue diploma de honor. Está bestia. Y la otra, una excelente actriz. Talía. Talía. ¿Y cómo es también como mamá, actriz, transmitirle a ella quizás el oficio, pero a su vez que no tenga la exigencia del peso de su mamá, del nombre de su mamá? Mirá, yo creo que eso es más una pregunta para ella que para mí, porque... Pero vos cómo te manejás. ¿Qué nombre y apellido usa? Talía Costa. Sí, 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 se puso... ¿El apellido tú? Sí, Estefanía no, Estefanía es Quioquio, como el padre, la chef. Pero bueno, ella cuando me dijo, mami, me gustaría usar tu apellido, le dije, desde ya, porque no. Y a la hora de meterme con mi hija es complicado, pero ella tiene muy buen... Cuando ensayamos Casa Matriz, que decidimos trabajar juntas, lo primero que me dijo, vos no la dirigís. Y le dije, ok, perfecto. Y las dos dijimos, Nicolás Pérez Costa, que justamente es un compañero que está en España trabajando, y muy bien, gracias a Dios. Y los primeros ensayos, sí, yo le decía, me parece que... No, no digas nada. No me digas nada. Y entonces me hacía así, señas, está el director. Ah, mirá. ¿Cuántos años tiene? Ah, no, ni una pendeja, 30 años ya. No, pero está bien, está bien, porque hay como un mediador, porque es imposible sacar el vínculo madre-hija entre ustedes. Entonces tiene que haber un tercero, me parece barro. Sí, porque uno trata de facilitarle la vida, y no está bien eso. Me dijo mi psicóloga eso el otro día. Me dice, ¿por qué quiere facilitarle la vida a tus hijas? Ella tiene que tener su propia experiencia. Un instinto de madre. Sí, sí, soy muy cáncer. O sea, mi signo es eso. ¿Qué fecha sos? 4 de julio. 4 de julio. Escúchame, Anita, vamos a pasar a lo fribro, que me divierte ese negocio. ¿Cuánto tiempo haces ya tu negocio? ¡Oh! 17. Ah, te iba a decir 20. Y el tema del look, porque vos hoy te venís con una peluca roja, o me dicen, no, es mi pelo, o azul, o violeta, ¿no es cierto? ¿Te gusta jugar con todo eso? Bueno, este sí es mío. Ese es tu pelo. Este es mío, me lo acabo de hacer ayer, Alicia, me lo hizo, gracias, mi amor. Sí. ¿Te gusta jugar con el look? Sí, me gusta, pero, viste, mucha gente dice, bueno, a partir de que sos actriz, y sobre todo del humor, como que siempre estás como llamando la atención, no, desde chica, desde chica. Pepe siempre recuerda que nosotros, los Borgia, Pepe Cibrián, estábamos ensayando, los Borgia, en los teatros de Santelmo. Plena época de Santelmo donde había un sátiro, decían el sátiro de Santelmo, donde había un sátiro, y la gente no caminaba por Santelmo, no existía Santelmo. El sátiro de verdad. El sátiro, sí, sí, sí. Que asoló el barrio durante varios años hasta que lo pudieron encontrar. Agarrar. Fue difícil, y era muy turbio ir a Santelmo, hacer teatro y salir a la una y pico de la mañana. Yo a la una y pico de la mañana salía con boa de plumas. Y Pepe me preguntaba y me decía, ¿a dónde vas? ¿Qué fiesta tenés hoy? Y le digo, no, me voy a comer choripar a la costanera. Y te juro que hacía eso. Me iba por ahí, porque nos pintaba y nos gustaba, cada tanto ir a comer choripar a la costanera a los carritos. A los carritos. Estamos hablando de poca de... ¿Qué 80? ¿Qué sé yo? Sí, 80 y pico. Estamos todos vivos. 86. Y los chicos no habían nacido. Y bueno, y me iba con boa de plumas a comer, pero es como que no tenía tanto que ver con que yo fuera actriz. No, te gustó el que llevabas a la zona. No, me gustó siempre, siempre, siempre me gustó la pincha. Es una cosa muy extrovertida. ¿De la vida real sos así? ¿Si soy extrovertida? Sí. No soy, porque viste que dicen que la gente que nos dedicamos al humor somos como medio ogro adentro. En la vida privada, son serios. No, no, no. Antipático. No, no, no soy seria. No soy seria. No soy nada seria. No soy tampoco de estar cantando como loca. Claro. O haciéndome la graciosa todo el tiempo. Pero, no sé, creo que soy extrovertida. ¿Y sos demostrativa de tu afecto, de tu amor? A los que quiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy hablando del círculo familiar, a tu entorno. ¿Cómo hiciste para mantener tu matrimonio tanto tiempo? ¿Y quién te dijo que está mantenido? No, a ver, para llevar la relación. ¿Cuántos años? No quiero decir mucho, pero arriba de 40. 40. ¿Es fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. No, para nada fácil. Pero, bueno, nos seguimos eligiendo. Esto está bueno. Ahora nos pasamos una época muy linda, en estos 20 y pico de días. De vacaciones. De vacaciones. No habíamos tenido nuestra luna de miel, porque yo quedé embarazada y estaba haciendo re infieles con Juan Carlos Calabró. O sea, yo me quedé embarazada en enero y en marzo ya estábamos, o sea, en Mar del Plata. Y en marzo teníamos la temporada en el Maipo. Y yo no le podía decir a Juan Carlos Calabró y a Arturo Mali y a Silvia Montanari, estoy embarazada, me voy. Entonces, a huevo hice todo. Me casé. No tuvimos luna de miel. Y bueno, seguí laburando hasta los 8 meses. Ana, ¿y en estos 40 años hubo separaciones fuertes, grosas de las que no nos hayamos enterado? Sí, sí, sí. Y como todo el mundo. Que se haya ido de la casa, tiempos separados. Sí, sí, sí. ¿Y la vuelta? Empezaba de cero, se quedaba claro lo... No, ¿sabes qué pasa? Nosotros ya llegamos a ser como familia, fuera de joda. O sea, casi está mal que diga esto. Cualquier terapeuta se haría un festín conmigo, pero para mí es... Resulta, vos. Como mi hermano, es sangre, ¿me entendés? O sea, yo hace 40 años que estoy con él. Entonces, por ahí nos podemos discutir, estar mal y separarnos y estar un tiempo sin hablarnos y demás. Pero cuando volvemos, no es que hay que revisar en la relación. No, no hay que revisar nada. Son situaciones que se nos dan y que nosotros decidimos si seguir juntos o no. Porque se conoce la esencia que puede haber una discusión por X motivo. Y el tiempo, ¿cuánto fue lo más prolongado que se separaron? ¿Fueron varias separaciones? La separación más fuerte fue de novios, que estuvimos tres meses sin vernos. Ah, pues fue tanto tiempo. Bueno, tres meses en una relación de 13 años de noviazgo, sí. Estábamos de 13 años de noviazgo y tres meses sin... ¿Y ahí tuvieron vida sentimental con otras parejas? No, Lela. No, no. ¿De tu parte no? Ah, claro, eso es lo que pasa. Por eso, de tu parte no. De mi parte seguro no. No, 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 yo siempre fui mujer de un solo hombre. ¿Y seguiste a pesar de la separación? Sí, pero no porque, ay, no, porque no tuve necesidad. Claro. Y siempre estuve bien con él y no hubo necesidad de, ni siquiera aún estando separados, de encontrarme con alguien y probar y ver qué pasa. No, no, no. Y después de tanto tiempo, ¿aceptarías quizás una relación de tu pareja? Digo... No. 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 No, que esta cosa que... No, pero ese distanciamiento, digo, uno puede perdonar una infidelidad. No, no, distanciamiento y todo esto sí, lo que sí, no, yo no. ¿No perdonarías una infidelidad? No, 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 la perdoné hace un momento porque era, este, nada, éramos novios y entendía que después de 13 años de estar juntos, en algún momento de haber dicho, estoy podrido de ver lo mismo, todos los días, este, y lo perdoné, perdoné, no, ni siquiera lo perdoné, porque lo sigo recordando. Sí, sí, claro. Eso de, no soy... Se sigue pasando factura, muy bien. Sí, sí, cada tanto yo, este, todo es ahí. Sí, 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 sí. Bueno, pero eran jóvenes y para mí hay que... Chicos, ¿qué más has tenido una infidelidad o no? Sí. ¿Ser protagonista o que te metieran los cuernos? Sí, hay que ver cómo, qué es lo que se hace con eso, o sea, es como vos decías recién, si lo seguís eligiendo, si podés, o sea, si eso se puede subsanar, si habrá tenido su motivo o no. Fíjate que fue increíble porque fueron 13 años, se sucede esto de la infidelidad. Claro. De él. Se separan. Está mal que lo diga, nos separamos durante tres meses, volvemos a estar juntos y a los cinco o seis meses quedo embarazada yo, de Talía, de mi primera hija. Tenía que estar. Así que algo hizo como que... A lo mejor tuvo que ser necesario eso para... ¿Qué sé yo? Viste, no sabés, no sabés quién, pero es así. No, pero la historia que... Viste que uno dice, bueno, el tiempo va a dar la razón. Bueno, están juntos hace 40 años, así que... Más razón de eso. Era así, ¿no? Sí, sí. Están juntos y se eligen. Y nos elegimos y la pasamos muy bien estos 22 días. Obviamente que cuando llegamos a la semana de haber llegado ya empezamos a discutir de vuelta. Las chicas no siguen viviendo con ustedes, ¿no? No. ¿Cómo es eso? ¿Las tienen lejos? La más grande a los 18 años me dijo ma y le dije no, olvídate. ¿Que ma me quiero ir? Sí. Ah, y le dijiste que no. No, dijo ma y ya cuando dijo ma ya sabía cuál era la extensión. Entonces le dije no, no, de ninguna manera, hasta los 21 nada. Ah, pa, mirá. A los 21 años, el día de su cumpleaños ya estaba instalada en un departamento. ¿Era lejos? No, no, se lo busqué bastante cerca. Ah, vos. Claro, porque mi gente decía me quería ir a España o me quería ir a Australia. Qué dolor, qué dolor. Claro. Y podía ser tranquilamente. No, no, sí. Y no, le buscaste el departamento. Le busqué el departamento y a los 21 años se fue a vivir sola. Y la que está en casa todavía, que tiene 23, me dijo mami me parece que ya es hora. Así que me fue preparando. Me parece que para octubre del año que viene, para mi cumpleaños. Bueno, estuvo bien porque me fue preparando. La otra también, porque desde los 18 hasta los 21. Es adelantar, no es lo que voy a decir, ¿no? Pero tengo entendido, Carola Reina está haciendo un espectáculo personal en... Ay, el del pasaje. En el picadero. 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 ¿Cómo crees que va a ser tu nido vacío de hijos? No, me quiero matar. Me quiero matar. Me quiero matar. Y ahí es donde digo, yo tenía que haber tenido a los 50 años una criatura más. Para que te quede un chiquito. Para que te quede un chiquito. Claro, para que te quede un chiquito. Para que te quede un chiquito. Alguien en la casa. Que a los 50 años se me ocurrió también. Tenía ganas. ¿En serio tenías? No porque pudiera, sino bueno. ¿Qué edad tenías con tu última hija? Con un chico adoptado, obviamente. Claro, con tu última hija ¿qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Qué mamá? 40. Mira. 40. Así que lo hablaron entonces de ser mamá nuevamente. Sí. Mira. Lo hablé en su momento y se quedaba de la risa. Dejáte hinchar. Ahora que ya está grande, quítate otra vez, todo de nuevo. No digo que no se disfrute, pero a lo mejor ahora, cuando se vaya hipotéticamente tu hija, amor, se queda. A lo mejor la relación, estar noviando nuevamente o quedándose en la casa de los dos. ¿Ustedes tienen casa encima? ¿O departamento? ¿Casa? Casa. A lo mejor generalmente, viste, las casas, cuando se dice casa es como más grande a veces. Sí, casa y departamento también. Porque cuando... Alguien se enoja, se va. Claro, se toma el tiempo. Está bueno, eso es saludable, me parece. Está buenísimo. Sí, Patricia Sosa y media vida tuvieron nacido en ese momento. Sí, tiene cada uno su habitación o no, una cama compartida. Sí, 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 no. En una época era siempre compartida y ahora ya no. Está bien, es saludable. Eso funciona. Bueno, chicos, Leo Montero, Alefantino y tantas paredes. Pero Alfonso ahora también contó, pero Alfonso con Paula. Por comunidad. Por los horarios a veces también, que bueno, es el depósito del trabajo. Porque ya cada uno... Porque cae reír. Y cuando ya uno es grande también, viste, es como, yo quiero ver un programa, una serie. Sí, bueno, bueno. En el caso de ahora, ¿no? Sí, claro. Y yo quiero ver el programa político. Claro, yo quiero ver fútbol. Claro, claro. Y bueno, y antes uno tenía que decir, bueno, está bien. Bueno, hoy vemos fútbol, mañana vemos la serie y negociabas. Y ahora ya no hay por qué. Y no está mal que pase eso, ¿me entendés? O sea, antes era como, bueno, sí. Hoy en día, aunque no tengan la posibilidad de dormir por separado, los matrimonios lo que sí hacen es, uno ve el fútbol y el otro está en otra habitación, en el living, viendo otra cosa. Antes era como religioso, nos vamos a dormir, vamos vieja y nos vamos a dormir, los dos teníamos que ver el mismo programa de televisión. Sí, sí, no, no. O por ahí si uno se quiere quedar leyendo, prendés la luz, al otro le molesta la luz. Exacto, ni hablar, ni hablar. Yo creo que en cuestión parejas hemos crecido, están buenas las propuestas. No toda esta otra huevada tampoco, tampoco la cosa de pareja abierta. Y todo esto ya me parece mucho, como tres es multitud para mí, no, no. Para mí la pareja es de a dos. Pero sí, flexibilizar ciertas cosas, creo que está bueno y que hace bien a la pareja, obvio. Anita, última pregunta. ¿Has tenido llamado de alguna plataforma para hacer algo? Posibilidad, o te llamamos para un casting, ¿accederías a un casting? Pero absolutamente accedería, absolutamente. Lo que pasa es que el hecho de no tener representante también es complicado. Claro, pues todo solita. Y el representante me va a sentir de un abanico de propuestas. Pero por supuesto. Voy a llamar a mis artistas. Pero es que en los streaming, en las series sobre todo. Por eso lo elegiste vos, supongo. Sí, lo elegí yo. Lo elegí porque me resultó. Claro. Ahora me doy cuenta que por ahí fue. Lo necesitarías a lo mejor. No sé si, sí, obviamente, necesitarse se necesita siempre. Digo, pero no fue una buena elección desde el lugar que pensé que toda la vida me iban a llamar a mi casa. Y que ese era el sistema. Y no es así. Cambió. Hoy en día, no, cambió. Hoy en día se hace una serie, está el productor, el director y está el representante de 20 actores. Exacto. Entonces dice, para el personaje tal, tú, 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 acá tenés esta, te... Ah, esta no, no me gusta. Bueno, te tengo esta otra. Claro, y la vaina. Tan cual. Y no es que tiene que ponerse a pensar, ah, no, vamos a llamar a Ana Costa. ¿Alguien tiene el teléfono de Ana Costa? Es que antes el empresario, viste, había un empresario de canal con su director artístico y era diferente, pero bueno, los tiempos cambiaron, así que... Anita, me encantó charlar con vos, porque hablamos de todo, de trabajo, de la vida personal. Hice como una especie de terapia. El jueves no voy, Marín. Claro, lo hicimos acá. Lo hicimos acá. ¿Cómo se llama tu marido? Fabián. Fabián, que no te enojes, Fabián, que hablamos de todo. Uy, no, no, se va a re enojar porque aparte dijo cosas que no le gusta recordar. De momentos que no le gustaría recordar. Bueno, fue parte de la terapia, Anita. Sí, totalmente de la vida, de la vida. Anita, gracias, mi amor. Gracias a ustedes. Ojalá que te lo hagamos pronto, que nos cuentes o que te fuiste de vacaciones o lo que sea. Prometo que si llego a cerrar algo en el verano, les comento a ustedes. Desde ya, mil gracias. Me la pasó súper cómoda. Esa es la idea. Nada, por eso, fue casi catártico. Si no los veo, muy feliz año, que arranquen bien el año. Y avisarnos para el bar tuyo. Y eso, si Dios quiere, ya es para el año que viene. Ahí voy a ser, pero no la casa por la ventana, el barrio por la ventana. Hay que darlo a conocer y festejar y ver obras y recitales y poesía, lo que vos quieras. Gracias, Anita. Acá estamos chusmeteando con el equipo, último bloque de Implacables, con una actriz, una mujer. Primero es Minón. Tremenda. Excelente compañera. Fuimos compañeras hace un tiempo. Y es una excelente actriz que su carrera está cada vez mejor. Fuerte el aplauso para decirle a la señora Adabel Guerrero. ¡Voy a cambiar si me siguen tirando a placer! Hola, Lita. ¿Cómo estás, amor? Te amo, te amo, te amo. Fuimos compañeras en un programa. Los Chimenteros. Chimenteros, Ciudad Magas. Con el teto me vino. Estábamos con el teto. Piajo, Ferpiallo. Y excelente compañera. Ella venía profesional, a tiempo, preparada. Había un muñeco. ¿Cómo? Que era como un Pepe Pompín. ¿Cómo me llamaba? Un muñeco un tiempo vino. ¡Ay! Hacemos tantas cosas. Exactamente. Te terechea. Te terechea. Te terechea. Te terechea. Te terechea. Te terechea. De todo, claro. Con Lola, con Lola Cordero. Un beso a todos mis compañeros. Ada, tu carrera, bueno, estás atravesando un momento bárbaro de mucho trabajo con sex. Estoy muy feliz porque es un éxito. Es un éxito de hace cinco años. Yo hace cuatro y pico ya que estoy. Ya me perdí la cuenta. Perdí la cuenta de todas las temporadas que hemos hecho en todos los lugares que lo hemos hecho. Y gracias a Dios sigue funcionando. Se sigue llenando. Hacemos ocho funciones semanales. Es tremendo. Agregamos cuando hay feriado. ¿Me dejas hacer un impasto? Vamos a tu informe y volvemos con sex, ¿eh? ¡Ay, sí, tengo informe! Vamos a ver el informe de Agabel Guerrero. ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo es? De la punta es como, bueno, más básico. Del tobillo. ¡Imposible! ¡Ya está básico! ¡Imposible! ¡Dale que lo hace! ¡Dale! ¡Ay, Agabel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Agabel! Yo amo actuar. Sinceramente pensé que no me iban a dar una oportunidad como actriz. No pienso competir con un travesti. Es el puto o yo. ¡Qué sorpresa está Cris! ¿Cuántas chicas quisieran ser como este chico? Porque Cris es por Cristian, ¿no? ¿Y te gustaría tener una familia, marido, hijos? Yo culminaría mi vida. Sí, totalmente. Con el amor de un hombre y los hijos. Bueno, el hogar que no tuve. Me costó mucho lograr el embarazo. Yo no sé si fue algo que en mi mente algo estaba ahí medio trabado a resolver, que yo creo mucho en esas cosas. O simplemente es un milagro quedar embarazada. Yo terminé por pensar que es realmente un milagro. El éxito es directamente proporcional a la imagen que tengo de mí mismo. Si yo creo que puedo, voy a poder. Y si creo que no puedo, no voy a poder. ¡Qué lindo informe! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó! Sí, estoy emocionando. Durante el video se emocionó, se puso a llorar. Sí, porque cuando uno va viendo todo lo que uno hace, al correr del... O sea, en el momento de la vorágine... Y además me agarran en un momento que estoy agotada. Sí. Agotada. Fin de año. Mucho laburo, muchas cosas, muchas emociones. Re, re. La verdad que sí. Ayer pensaba, estoy en un nivel de agotamiento total, pero feliz. ¿Viste? Cuando decís, lo di todo y valió la pena. Obvio. Entonces, estoy en ese nivel de emoción del año. Imagínate que me hacen un recorrido... De tu carrera. De Lola, de la carrera. Y es como... No podés creer. Porque hay... Descárgate, está lindo esto. Aparte, es un montón que quiero llorar y no tengo tiempo. Llora, llora. Debo caer el momento. Ese es el tipo, hace tiempo que quiero llorar y no tengo tiempo. Pero, Ada, me imagino que habrá... Despega la de pestaña, chicos. El cielo es terapéutico. Habrá... Yo no pienso viéndote. Habrá habido imágenes ahí donde vos dirías, tendré futuro en esta carrera, tendré trabajo, ¿no? Y siempre lo pensás. Y mirá lo que es hoy tú presente. No, por eso me emociono. Porque... De felicidad. Y constantemente pensás qué va a pasar mañana, qué va a pasar después, si esto va a funcionar. Termina el bailando, ¿qué hago? Termina el bailando, ¿qué hago? Termina tal obra, ¿qué hago? Porque siempre yo digo, los artistas laburamos por temporada de tres meses. De hecho, sex es un contrato de tres meses. Y nunca sabés lo que va a pasar después. Y siempre tenés miedo porque... Yo no me quiero enganchar con la realidad. Porque yo soy muy creyente de la manifestación y que todos los manifestamos con los pensamientos. Y esos pensamientos atraen las cosas buenas. Y así quiero que sea. Pero cuando uno ve la realidad, te entra el pánico. Bueno, pero te tenés que sentir privilegiada que estás con trabajo y te convocan. Pero sí, vamos a llegar a lo que está haciendo hoy, pero hay un recorrido. Con sex. Cuatro años con sex. Ahí que... Bueno, cuatro años que... De hecho, creo que con Diego Ramos ya somos los más viejos del equipo. ¡Soy a lo! ¡Soy a lo! Y van cambiando los artistas, van cambiando los cuadros, van cambiando los lugares. Gorriti es como el centro de... El center center, claro. ¿Viste? Gorriti. Tenemos que volver. Juan Bejusto. Juan Bejusto. Es como el lugar. ¿Vas cambiando coreos? Mira, yo tengo mis caballitos de batalla que son como... Perlitas de oro, que es como que va madurando además. Vos ves mi pole dance de la primera temporada y no es el mismo que la última, porque yo incluso voy cambiando. ¿Vos te colgás también? Yo hago la maca sexual, que es un cuadro acrobático aéreo, que creo... Sí, que va a ir muy bajando. No, ahí no puse nada. Ese es el que está en la mitad del salón. Claro, que vamos, voy como... Finjo que tengo una relación recordográfica, ¿verdad? Sí, claro. Y como que termino ahí sola en un estado de éxtasis. Esa es mi mambo mental, la gente que interprete lo guira. Perdóname, debe haber técnico seguramente. Se prueban esas cosas por el peso. Siempre. Están muy bien enganchadas. Se prueban, hay un técnico especial que viene a revisar todo, una vez creo que por menos, se vean cómo es el tema. Claro, porque sí, mucho barrio. Hace poquito cambiaron los rotores, los motores, todo. Sí, 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 sí. Pues son trucos también peligrosos. Sí, 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 sí. Yo estoy un poco acostumbrada porque vengo de extravaganza que nos colgaban a 15 metros de la historia, nos tiraban al agua hirviendo, salíamos al hielo, era como... Bueno, pero tu cuerpo en todo sentido fue como tu herramienta. No solamente por lo minón que sos, sino también, bueno, porque podías hacer todas esas acrobacias en extravaganza y meterte al agua y salir divina y hacer todo. Yo siempre digo que soy como un artista de oficio, porque, por ejemplo, para hacer... Salvo bail, danza, que es 10 años, la carrera, bla, bla, de a partir de ahí en donde empecé a laburar siempre fue como me contratan, bueno, tenés que cantar, bueno, estudiando la canción, bueno, tenés que hacer acrobacia, bueno, horas haciendo acrobacia, bueno, patinando, te acordás patinando por un sueño que entrené 6 meses antes de que me contraten a prueba. O sea, si llegaba, patinar bien, después de 6 meses, entrenar todos los días, 8 de la mañana, a Nazca, que no sé si la cerraron ya, recién ahí me contrataron para hacer el reemplazo de Natalia Fava una vez. O sea, uno no sabe lo que hay debajo del iceberg, se ve lo de la punta de lo... Exacto, lo mismo cuando te apareces en pantalla. Lo que uno logro. Pero lo que laburaste, claro. Por ejemplo, recuerdo cuando hiciste, cuando estuviste en la serie de Coppola, que vos contaste todo lo que te preparaste para sacar esa entrevista en lo de Susana, que fue... Y que lo escuchaste en el auto, ¿no? De Pradón. De Pradón. Sí, amo, amo. Yo soy muy ausa con mi laburo, yo soy obsesiva compulsiva, de hecho. Sí. Bueno. Y bueno, cuando tenía que hacer esa escena, que ya la tenía servida en mesa, porque ya era una escena real. Lo de Susana. El living de Susana de Coppola, con Pradón, estaba todo el tiempo, todo el tiempo. Iba en el auto escuchándole el tono de voz, todo su matiz, cuando la podía ver, en qué momento se sacaba el saco, en qué momento tomaba agua, en qué momento hacía un hombro, cómo entraba, o sea, uuuh, todo eso. Estudiado. Cada detalle. Porque a mí me parecía como que era la única forma de componerla. El personaje. Después los demás personajes que se me fueron dando ya eran como más que los podían componer yo, con un, con un, ¿cómo es que se le dice? Texto. No, tiene como un nombre técnico, como te dan las características del personaje. Sí, el perfil, el perfil. El perfil. El perfil. Entonces vos ahí componés y por ahí te inspirás en ciertas personas. Pero este era, sin imitarla, porque no soy imitadora, sino que era retrucho. Pero bueno, entonces lo más que pude. Cronológicamente, ¿qué fue? Coppola primero y después Cris. Primero Coppola, que me llamó Tati Rojas para hacer el casting, que ella, de hecho ahora estuve con ella en el barro haciendo, era el coaching. Ah, estás en el barro que nos vas a contar ahora. Y que se lo voy a agradecer de por vida porque ella es la que me llamó para hacer el casting para Coppola. Y yo te juro, estaba en un estado de poca autoestima en ese momento. Y le digo, ay no, es que no sé si me van a elegir, no sé, sí. Me dice, te voy a matar, ¿cómo no sé? ¿Vos que estudiás? Bueno, me busqué una coach, lo estudié, fui y ahí... Y ya sabías que era para ese papel, o sea, no era para... No, primero yo audicioné para Yuyito. Para Yuyito. Y cuando el director me vio, por el Physic to Roll, que la verdad que la repegó, me dijo, no, no, es Prado, no es Prado. Y el trabajo en el barro con Ortega, ¿no? ¿Cómo te llega la posibilidad? Y también, ¿cómo fue trabajar con la China Suárez, tu compañera de elenco? Mirá, la China, la verdad que todos los compañeros son increíbles, porque ayer nos despedimos, digamos, hicimos la gran despedida, la fiesta. La fiesta, vimos fotos en las redes. Yo todavía no subí nada. Hoy subo, prometo, te juro, no hay el tiempo para subir la edición. Yo no sé cómo hacen. Yo vi la China subió, digo, no sé cómo hacen. Ahí tienen personas también. No sé cómo hacen para... No, la China sube ella. Tienen personas que le hacen alguna edición. Me subió ella porque la vi. ¿Cómo hace para hacer todo? Yo, viste, por ahí tengo un segundo y trato de estar así. Claro. Descanso un segundo. Bueno, pero vos, Mate. No, no, para, no. Vos tenés sexo, la nena, tu marido, tu casa. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, te hice una pregunta. ¿Y cómo te llegó la propuesta? ¿En cuántos capítulos estás? Mirá, real, 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 la propuesta... Me habían dicho que estaba el casting y me quedé esperando. Me quedé esperando y yo preguntaba qué pasa, que no me llega el guión para componer el personaje. Y me dice, no, ¿sabes qué pasa? Que no aparece un personaje para vos. O sea, que sea como para mí en la primera temporada, ¿no? Sí. Y yo, dura como soy, dije, quiero audicionar igual, ¿viste? Y Movicielo y Tierra para audicionar igual. Yo quería que me vean, porque yo tenía miedo que en realidad no me den la oportunidad. Pensé que no era tan cierto que no había un rol para mí, sino que por ahí no me... Que sea un prejuicio. Y era mi propio prejuicio. Pero bueno, quiero audicionar igual, quiero audicionar igual. Me mandaron un guión, lo estudié, lo preparé, lo fui a grabar con mi coach, Norman Gelleri. Lo grabamos todo, lo mando. Y me dice que gustó mucho. De hecho, Juli Ortega me pasó la data de que de los 200 castings que habían mandado, solo 5 les llegó a Sebastián y uno de esos fue el mío. Pero que no había un personaje. Y yo, ay, la pucha, ¿viste? Era cierto que no había un personaje. Hay que esperar. Me dice, bueno, tenés que esperar. Y yo, bueno, pasa de julio a septiembre, yo todas las noches rezando. No exagero, es verdad. Sos de rezar. De pedir. De manifestar, de visualizarlo, de que se dé. Tenés ese ejercicio, claro. Y un día me llama Luciano Heredia de La Castinera y me dice, ¿Hada apareció un personaje para vos en la segunda temporada? ¡No! Y yo me puse a llorar en la gimnasia, así como acá, de la emoción. Chorona. Estaba haciendo ahí mis bíceps y me emocioné. Y no lo podía creer hasta que estuve ahí en la primera reunión y estaba con todas. Y en un momento me sentía como, ay, ¿qué hago acá? No me van a aceptar, ¿viste? Esas prejuicios que uno tiene. Ya como una boluda, bueno. Ya está, ya viste. Y una vez que... Ya saben que tenés talento. Ya paró, era distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hice Copo, la de Pradono, cuando hice una vedette en lo de Cris Miró, no dejaba de ser una vedette que yo fui mucho tiempo a ese rol. Entonces, no es que me terminaba de despegar, ¿viste? O sea, el barro es algo distinto. Adán. O sea, es otra cosa. Chorra, ladrón, asesina. ¿Sos presas? Bueno, hay que decir. No puedes decir nada. Ella es una de las presas. No lo puede decir ella. No lo puede decir ella. No lo puede decir nada. De información, de información que uno vio, fue el fin de las grabaciones. Emilia Masser va a participar. Ella es de la segunda temporada y la primera temporada está Valentina Cénere. En la segunda está La China y estás vos. Yo te quería preguntar más precisamente por Sebastián, porque la verdad para todos es hermoso volver a verlo a él como productor. Y es un amor. Ah, es un amor. Es un amor. En lo que es la producción de ficción, porque no hay tanto. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue también ver todo eso de día a día? No, yo estaba en Disney. Ajá. Ah, directo. Yo estaba en Disney. Pero tuviste contacto con él, te ha dado indicaciones. Él está siempre en todas las grabaciones. No, nosotros tenemos nuestros dos directores, digamos, que son los que están con nosotros todo el tiempo, dando las indicaciones, está el perro. ¿Está Pablo Culel o no? Pablo Culel no, es como Sebas. Ellos están en la producción. Atrás o arriba de todo. Y después nosotros tenemos los directores, que uno es Alejandro Ciancio y Estela, que no me acuerdo el apellido. Estela son dos unidades de grabación, entonces son dos directores diferentes. Depende del horario y las citaciones, te toca con uno o con otro. Pero yo fui, soy, de hecho, muy feliz. O sea, la pasé muy bien. Me divertí mucho. Los compañeros geniales. Con la China, Camina Peralta. O sea, todo mi grupo nos moríamos de risa. O sea, la pasé muy bien. Y son 12, 13 horas de grabación. ¿Cuántas jornadas? Las jornadas son largas. ¿Ah, sí? ¿Vos vas, te citan a las 13? No sé cómo es. No todos los días tenés una jornada de 12 horas, porque 12 horas es el límite. ¿Tuviste que pedir permiso en sex? Tuve que pedir permiso una vez, pero no me lo dieron. Así que nunca falté a sex. Siempre me fui arreglando con los horarios que me podía. Tuviste que hablar con la productora, chicos. Puedo trabajar de tal hora. Nos conocimos hace mucho tiempo. ¿Sentiste como que te tuviste que reinventar y no quedarte en la chica BD, la chica linda, hot, llamalo como quieras? Sí, es que a mí me encanta reinventarme. Lo que pasa es que es un poco difícil salir de un physique du role determinado. Claro. Pero es lo que más me divierte reinventarme. Un poco de renegado, viste, de tonto. Pero no todas están filmando tres streamings al hilo. Terminaste uno, empezaste con otro, ahora estás con otro. Me encantaría que siga por ahí y que sean cosas más desafiantes. Trabajaste mucho, pero sos una afortunada. Sí, soy muy afortunada. Pero como te dije hoy, hay mucho laburo detrás. La verdad que insistí para que me den la oportunidad de castinear porque quería que me vean. Si después no me llaman, no importa. Pero quería que me vean, que sepan que puedo hacer otras cosas que no sea lo que vengo haciendo. Y me puso muy feliz que me den la oportunidad. Pero todo esto viene como también de un trabajo personal tuyo, con el trabajo de coaching y demás. O sea, vos te fuiste preparando para todo esto que te está pasando. Estela Cristini. Ahí está, ahí está. Gracias, querido, que no voy a dar tu nombre porque no quiero que tenga algún problema. A ver, yo de muy chica me gustó todo lo que es artístico, incluyendo cantar, incluyendo actuar. Siempre se me fue dando la beta de bailar porque se ve que es lo que mejor he sabido hacer. Pero a la vez me fui preparando en paralelo para otras cosas. Y el canto también. Y ya voy a cantar también, ya voy a volver a cantar. Lo tengo un poquito abandonado porque mis últimas experiencias no fueron muy lindas. Pero no quita que si me empiezo a preparar, lo puedo hacer también. Sí, sí. Soy una convencida de cuando uno se prepara, le pone tiempo, le pone voluntad y cree en lo que puede hacer, lo termina logrando. Ada, ¿dejarías, en caso de, como esto que decís, lo que buscás es poder seguir actuando, haciendo ficciones y demás, en caso de que esto siga, dejarías a la Abel bailarina, la que está en el teatro? No. ¿Más por un perfil más artístico desde el lado actriz? Mira, como decía recién, yo tuve un momento hace un año aproximadamente que un poco empecé a renegar de, estoy podrida, de que me vean como así, o así, o así. Bailando. Y bailando, o bomba, o bla, pero después en un momento se me pasaba, porque dije, bueno, no voy a beber. Es lo que hay. Entonces, para responder esa pregunta sería, hasta que me dé el cuerpo, hago lo que venga por acá. Y cuando no me da, yo ya voy abriendo caminos para poder seguir. Y afortunadamente se te está dando, como dijeron los chicos, como mi compadre. ¿Sabés por cuánto tiempo te da? Cris, cópula, clara. Ay, estoy muy feliz. Sí, 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 y de acá, perdón, que tengo un segundo. Pero yo siento que no es que se me dio y ya, no, hay que seguir, hay que seguir. Yo sigo averiguando si hay, no sé, casting de algo, mandando mis reels, mi material. ¿Hay algo después de barro que viene? ¿Cómo? ¿Ya tenés algo en carpeta? Todavía no, pero ya va a estar llegando. Ada, yo te iba a preguntar, porque hay también una familia que te acompaña. Martín, qué lindo. Creo que también esta nueva versión madura, te libraste de muchas cosas, porque en su momento también hubo como algún conflicto tuyo con la maternidad, con esto de soltar a ciertas cosas. Soltar a la del... Soltarte vos los miedos, quizás. Ay, sí, porque en esta mujer obsesiva que voy a ver acá. Sí, me costó mucho soltar a Lola. Soltar a Lola. Sí, 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 sí. Como que yo sentía que si me iba a trabajar y la dejaba, le podía pasar algo, ¿viste? Como yo no la voy a cuidar nadie, todo eso. Pero también hay una realidad que el tiempo pasó. Lola no tiene dos, tres, cuatro. Ya tiene seis y medio. Qué gran nena. Súper grande, inteligente, resuelta. Estoy muy feliz del trabajo que he hecho hasta acá. Muy feliz. Por eso también estoy en un momento en el que estoy muy feliz de los resultados, ¿no? Como mamá también. Disfrutando. Disfrutando. Yo hoy me voy de casa y ella está feliz. Chao, mamá. Éxitos. Merda en el trabajo. Que grabe bien. Que te vaya bien en el sexo, todo eso, que antes era agarrada. ¡No te vayas! Claro, es como sufriría. Claro, es difícil. Martín, ¿cómo te acompaña? Martín es un 10. Tu pareja. Martín es un 10. No tiene problema con nada. No reñiga con nada. La verdad que sí. Debe ser por eso que hace 16 años que estamos juntos. Sí, sí, sí. No reñiga de nada. Un montón. Mirá, trabajamos juntos y ella empezaba a estudiar psicología. Sí. Quería ser mamá. Quería convertir. Todo lo estás logrando y lo has logrado, Adabel. Bueno, de hecho, hablando de psicología, lamentablemente no pude terminar la carrera. Bueno, no me da el tiempo. Hay que leer muchísimo que amaría poder hacerlo, pero bueno, no me da para tanto. Sí hice la carrera de coaching, que es un poco más rápido. Tienes herramientas más rápidas. No tratás psicopatologías, que tampoco era lo que quería tratar, sino ayudar a las personas a salir adelante. Y formé alas. Sí. Que no hable más de alas porque no tengo más tiempo. Claro. Pero sí tengo mis alumnas de ala, o clientas, o no sé cómo llamarlo. Tengo mis consultas uno a uno, donde yo las ayudo a poder resolver. Puntualmente lo que yo resuelvo es chicas que quieren ser bailarinas o artistas, pero están trabajando en un call center 12 horas contestando en vez de estar bailando y toman una clase como hobby. No, mi amor, si tenés condiciones, entonces, de hecho una ya está ahí, ya soltó. Y después con las demás estoy trabajando la parte de coaching, ¿no? Como salir del punto A y llegar al punto B con las mejores herramientas. Qué lindo. Fin de año, días de descanso, vacaciones, ¿hay o no? Bueno, ahora vamos a estar con Sex en Gordita Art Center, como siempre estamos. Un beso a José María y a todo ese equipo, a Dieguito Ramos y a todos. Julieta, Ortega. Sí, Julieta, Ortega, Diego Ramos, Sebastián Ortega, Martín... Sebastián Franchini, perdón. ¡Cállate, José! ¡Cállate, José, me trabaron todas las cosas! Martín Salwe, Floranca, bueno, Maxi Diorio, Celeste Muriega. Celeste. Todo este elenco vamos a estar hasta el 15 de diciembre, por eso, últimas semanas que van a ver este show, porque después volvemos el 9 de enero en Gorriti también, con otro elenco, renovado, con otros cuadros, con otras experiencias. ¿Vos volvés? Yo sigo, Cerné, ahora es hasta que me vuelva, esqueleto y momia. No, no, no. Este, pero seguimos ahí en Gorriti Center por el enero. Escuchame, sabés que te adoro, esto es real, auténtico, hace muchos años que nos conocemos con nada. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, mi vida, gracias a todos. Esperen que, para aprovechar las últimas semanas de este show, alternativateatral.com. Por favor, compren las entradas online, porque si van a la puerta no va a haber ispobres. Pero alternativateatral.com, últimas tres semanas para ver este show, y si no, tienen que esperar hasta el año que viene, pero no es lo mismo. Me encanta que estés siendo bárbaro, besos a Martín y a esa pequeña belleza que tenés en tu casa. Chicos, llegamos al fin de Implacable, esta edición domingo, ya el sábado que viene va a estar Susana, pero yo quiero agradecerles como siempre, porque este programa salió lindo, divertido, entretenido, con grandes figuras. Gracias al equipo de producción, gracias a Poppy, a Mora, a Romairone, a Fabiana, a todos mis compañeros, todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y obviamente salimos divinos, bellos, todos gracias a los camarógrafos y coordinadores, técnicos. Ustedes me sientan a mí porque hay buenos sonidistas de todo. Queridos compañeros, gracias Pablito Montaña. Un placer, Dani. Gracias, Maru. Un gusto. Gracias, Dani. Claro, mi amor, a los chicos, claro, Lucia, asistentes. El que me sirvió el agüita. Esta locutora divina con esa voz que nos presentamos y fuéramos reyes y reinas todos. Un placer. Nay, gracias, mi amor. Gracias, Dani, a vos también. Fabi. Buena semana. Gracias, buena semana para todos. Buena semana para todos. Que lo pasen bien, a comer, a descansar, que arranquen bien la semana. Nosotros volvemos a encontrar el sábado a las 18. Chau. Gracias. Chau. Chau.